Gracias, Edgitar. Siempre es un privilegio poder estar con ustedes a través de la tecnología y compartir mi pequeño conocimiento que tengo en cuanto a algo que es básico, fundamental, pero que les va a poder ayudar a ustedes a defenderse en el campo laboral. Bueno, ya lo dijo Edgar. Este es un curso básico, es un basic training. No tiene nada de ciencia, pero requiere ciertos requisitos que ustedes tendrán que poner de parte. Vamos a poner las reglas. Es importante. Como ya me presentó Edgar, mi nombre es José Molina, yo soy médico ergónomo y me dedico a la parte de investigación de enfermedades ocupacionales. Soy docente en la Universidad de Unidades y estoy cruzando mi tercera maestría o cuarta maestría que es ya en higiene industrial. De estas modalidades nos ha permitido a nosotros llevar el autoaprendizaje a través de la tecnología. Nos permite que a través de la tecnología las personas puedan llegar a desarrollar un autoaprendizaje y mejorar su autodesempeño. Pero los estudios nos demuestran que siempre es necesario una tutoría para que la persona pueda tener una guía personalizada. Este autoaprendizaje ha llevado a que nosotros podamos, si podríamos decirlo, normar este curso de audiometría ocupacional a nivel en línea, de tal manera que las personas puedan obtener estos conocimientos básicos, pero sumamente importantes. Después de ver ustedes una maestría, después de ver los cursos, van a dar cuenta que este curso, por eso es que es básico, son las bases para el crecimiento de lo que ustedes tendrán que hacer a futuro. Pero los requisitos que ustedes necesitarán tener para este curso son conocimientos de plataformas virtuales, porque vamos a trabajar en plataformas virtuales para poder llevar el conocimiento de la experiencia que tenemos. Necesitamos tener conocimientos básicos de anatomía del oído y de la fisiología del oído y cálculos matemáticos. Esos son los cuatro prerequisitos básicos que ustedes deben tener para tener el mayor provecho en este curso. Ya después de unos 20 minutitos que yo termine de hacer esta introducción, voy a conocerles a ustedes y vamos a ver el grupo. Tenemos un grupo bastante grande para conocer el perfil que ustedes tienen y el objetivo que ustedes tienen al terminar esto. No se preocupen, si es que tienen problemas, esto va a quedar grabado. También está colgado en la plataforma y en las masterclass, de tal manera que usted puede repetirse la clase. Están ya grabadas de las clases, de tal manera que usted pueda tener acceso. Tiene también los textos, tiene los links para dar las pruebas. Está todo prediseñado para que usted tenga el mayor rendimiento. Así que no se estrese si usted está de turno o si usted tiene alguna emergencia que atender. Luego se repite la clase, la clase que estoy dando ahorita y también ya la masterclass que obviamente he hecho yo los shortcuts. De tal manera que solamente tomen lo más importante. El objetivo general de este curso es que usted, al terminar este curso, usted pueda interpretar un audiograma ocupacional. Esa es la meta. Si usted no logra interpretar un audiograma ocupacional, este curso para mí no ha tenido sentido. Los objetivos específicos es, dentro de la parte ocupacional, usted pueda desarrollar el conocimiento de este método epidemiológico de primer orden, llamado el método de CLOCOF en prevención. Tuvo dos variaciones, una en 1979 y luego en el 2002. Y hoy por hoy sigue siendo utilizado como tamizaje. Así que todo médico ocupacional o toda persona que se dedica a hacer salud ocupacional o medicina ocupacional debe dominar este método, que es el método de CLOCOF. Segundo, es importante que usted pueda aprender a utilizar otro método, que lo veremos en el STS, que es parte del requisito para que usted pueda certificarse con la norma dada por los anglosajones o los norteamericanos, que ya lo vamos a ver más adelante. Es importante que usted pueda calcular el porcentaje de pérdida auditiva. Es raro que un médico ocupacional coja una audiometría y no pueda interpretar y luego dar el porcentaje de pérdida auditiva. Y obviamente poder sospechar si está relacionado con una enfermedad profesional y si esa sordera está muy relacionada con el ruido o por otras alternativas. Es lo que realmente, en mi experiencia, todos los años lo podemos hacer, ¿no? Si usted quiere sacarle más provecho, usted puede tomar este curso básico en CUSERA, Introduction, Hearing Loss, la pérdida auditiva. Si usted no conoce nada, es decir, usted está aquí, nunca supo de anatomía, de fisiología, pero puede tomar este curso. Está en inglés, pero es muy bueno y puede aprender. También existe este curso que le dejo ahí, que es una Open Class de la Universidad de Australia, donde puede usted revisar la fisiología, puede profundizar la fisiología y específicamente el oído, enfocado a la parte ocupacional. También se le va a permitir que usted pueda tener este Q10, que es la plataforma propia de CorfoPing, que usted lo puede llegar a tener. Y si no, pues manejaremos la plataforma de Canvas, que también es esta, ¿no? Ahora, esto está basado en la experiencia que ya tiene la evidencia, es decir, la American Academy of Audiology han hecho este curso de tal manera que usted pueda estar normado. Ya son los tópicos que usted necesita y es lo que se ha creado. Hemos hecho un resumen de estos cursos que ya están creados, ¿no? Y uno de esos es lo que les hablaba Edgar, que es el Council of Accreditation in Occupational Hearing Conservation. Entonces, este organismo es el que certifica que usted es un prevencionista de conservación auditiva en la parte ocupacional. Usted puede ingresar a la página de la certificadora, donde usted puede ver si la persona que está dando la capacitación, en este caso que soy yo el doctor Molina, soy un médico acreditado por el Council of Accreditation, este es mi número de acreditación, la provincia donde yo vivo y el país donde radico, y que se me caduca, en estos meses se me va a caducar y tendré que recalificarme para seguir ejerciendo esta profesión. Bueno, ahí lo tienen, este es el certificado que Edgar les dice que lo obtendrán si obtienen ese curso, que es de la Council of Accreditation, este es el manual del estudiante que tendrán que ver. Mi experiencia, el haber pasado dos acreditaciones, el dar exámenes, el enseñar, el leerme ese manual para los exámenes, he creado, eso lo digo, lo he creado, y basado en la experiencia que yo trabajé, expuesto a personas que tienen ruido, para las investigaciones que hemos hecho en la universidad, he creado este manual, que luego ustedes lo van a poder tener, es como las píldoras, lo más importante. Obviamente, para la certificación, tendrán que estudiar otras cosas, pero para desenvolverse en el ámbito ocupacional, es importante que vean. De este programa de conservación, en mi curso básico, solo veremos un método, que es el STS, no veremos nada más, que es como lo más importante de todo este curso, lo básico que usted debe ser. Si va a tomar este curso, pues tendrá que aprender todo lo que dice la normativa. Y hemos sacado ciertas cosas que yo considero, es como un resumen para que usted pueda mejorar. Bien, ellos hacen, la conservación auditiva, ellos hacen mucho, el monitoreo del ruido, el control de la exposición del ruido, que nosotros lo tenemos, el monitoreo audiométrico, la protección auditiva, la educación, la capacitación y la motivación al trabajador, y el mantenimiento de registros, y por ende, la evaluación del programa. Realmente, estos son los componentes primordiales que tiene este programa de conservación auditiva, que es lo que se encuentra dentro del manual y que usted puede aprovecharlo si va a seguir este curso. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Normalmente, hay algunos países, por ejemplo, como Colombia, que tienen la GATISO, Perú también tiene una guía técnica que se la conoce como la GEMO. Me imagino que tengo aquí algunos países de Latinoamérica, también Chile tiene normado su guía, y nosotros en Ecuador también tenemos nuestra normativa. Pueden utilizar las guías, se parecen mucho, que les pueda ayudar. Es importante que ustedes puedan comprender de que es necesario tener estos tres elementos, como son el instrumento, el instrumento que le va a permitir a la persona tomar la prueba, el ambiente donde se va a tomar la prueba, y obviamente tener una guía para tomar esta audiometría ocupacional, y que este examen sea hecho por un personal acreditado. Puede ser que la persona esté acreditado, pero de pronto el equipo no esté calibrado, o las condiciones no se dieron. De tal manera que ustedes al certificarse o al calificarse, están calificándose específicamente para poder ejercer en ciertas partes del país. Pero si ustedes tienen esta certificación a nivel internacional, les va a dar un enfoque más global, un poco más macro, sin embargo deben aprender la legislación de cada uno de sus países para que puedan hacer su propio protocolo al hacer los exámenes. Eso le permite a ustedes tener un registro en la calibración al hacer el inventario, y poder ver si pudiera haber alguna alteración en los exámenes y en la realización. Bueno, esa es la pequeña introducción. Ahora sí, vamos a irnos unos 3 a 5 minutitos, vamos a irnos presentando. De manera muy rápida, 30 segundos, me dicen su nombre, su apellido, de qué país me están saludando, cuál es su profesión o su perfil, y de manera muy rápida, cuál es el enfoque o el objetivo que tienen ustedes al estudiar este curso. ¿Hay voluntarios lanzando la mano o yo les voy diciendo? Vamos, Juan Francisco, te escucho. Hola, mi nombre es Juan Francisco Silva, soy fonoaudiólogo clínico de Chile. Hace muy poco formé una pequeña microempresa que se llama Centro Fono Audio Salud. Adquirí un audiómetro Yuzón de Argentina, que me ha permitido hace por lo menos unos 4 o 5 meses ya estar realizando audiometrías, vía aérea y vía ósea. Y mi objetivo de ingresar a este curso es poder adquirir conocimientos más específicos de la audiometría ocupacional, porque una de las metas de mi empresa es abarcar en mi país lo que denominamos acá como salud ocupacional. En la actualidad ejerzo como fonoaudiólogo los jardines infantiles de la corporación de la comuna de Isla de Maipo, es una comunidad rural que guía a 50 kilómetros de Santiago hacia la costa, y ejerzo en términos particulares consulta porque pertenezco a la Red Nacional de la Cruz Roja Chilena. Eso sería. Gracias Juan Francisco, y tu acento me recordó, hace muchos años cuando estuve el privilegio de estar en Chile, bueno, yo estudié allá en la H, ¿no? Allá en la Asociación Chilena de Seguridad, pues ellos hicieron el convenio con la Universidad Politécnica de Cataluña, donde yo tuve mi maestría en ergonomía. Bueno, y allá aprendí, no tengo por qué decirte, mis grandes maestros fueron chilenos, ¿no? Ya mi mentor, mi médico ocupacional ya partió al más allá, se llamaba el doctor Guillermo Solar, ya falleció el doctor en la temporada del COVID y me dejó todas las experiencias que esperamos poder ser recíprocos contigo, con ese país que lo quiero mucho, y vamos a dar lo mejor que podamos en este curso, ¿vale? Les voy a dar los tópicos nada más. Gracias, Juan Francisco, por estar. ¿Alguien más? ¿Quién se anima? Verán que esta clase tiene que ser muy participativa, y después vamos a entrar a plataformas, y vamos a aprender a diagnosticar, y la idea es que aprendan, porque si ustedes pagaron algo es para aprender, yo les voy a exigir. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Germán García Mogrovejo, soy médico, vivo en la ciudad de Cuenca. Hice una maestría en Quito, en la Universidad SEG Internacional en Seguridad y Salud. Trabajo como médico ocupacional en una institución privada en la ciudad de Cuenca, que es el Hospital Montes y Ney. El objetivo de seguir este curso, he tenido la experiencia de realizar hace algunos años audiometrías, pero mi curiosidad es, si es que lo estoy haciendo bien, sobre todo en el tema de la interpretación. Muchas gracias. Buenas noches. Listo, pues Germán, tienes toda la razón, y vamos a ver ahí cómo te podemos ayudar. ¿Alguien más? ¿Algún otro voluntario? Buenas noches. Le escuchamos, Sandra. Mi nombre es Sandra Dugarte, soy médico otorrino, y vivo aquí en Quito. Soy, este, nosotros como otorrinos me formé en Venezuela, soy venezolana, y quiero aclarar ideas con respecto a lo que es la audiometría ocupacional, porque nos especializamos más en la parte clínica, y es para aclarar esos puntos y que, bueno, nos enseñen respecto a la audiometría ocupacional. Gracias, doctora Sandra, gracias Germán, gracias Juan Francisco. Ustedes ya se van dando cuenta el nivel de este curso, ¿no? Y Edgar, cada vez lo abre más, si ustedes se pueden dar cuenta, la amplia experiencia que tienen ustedes. Pero también debemos tener dentro de este grupo personas que de pronto no tienen ni idea de lo que significa la audiografía ocupacional. No se desanimen, no se desesperen, tranquilidad, que todos vamos a aprender, y lo más bonito de estos cursos es que deben ser interactivos para que todos podamos participar. Yo solamente soy un facilitador, yo no me lo sé nada, no sé todo, solo las normativas como deben ser, la experiencia que tengo, pero vamos a aprender todos. ¿Algún otro voluntario? Gracias, doctora Sandra, están bonitos para poder ayudarle aquí. Muchas gracias. Adelante. A ver, primero alzó la mano Alina y luego Lisette, ¿vale? Escuchamos, bueno, creo que se fue. Lisette, le escuchamos. Buenas noches, soy Lisette Quispe, soy médico, trabajo como médico ocupacional en una empresa privada, acá Milagro, Ecuador. Tengo una maestría también en seguridad y salud ocupacional y me interesa en aprender más, a fiancé a conocimientos. Ese es mi interés por el curso. Gracias, Lisette. Bienvenida entonces a este curso. Aliana, te escuchamos. Alina, Alina, Alina. Bueno, siempre que le damos la palabra nos vuelve a cerrar. ¿Alguien me hace algún otro voluntario? Y vamos a ir haciendo. Te escuchamos, Simón. Buenas noches, mi nombre es Simón Quintero, soy médico general. Actualmente laboro acá en el oriente del Ecuador, trabajo en un centro privado que brinda servicio en medicina ocupacional. Estoy iniciando mi maestría en medicina ocupacional y, bueno, el interés de esto es poder brindar un mejor servicio en el área a todos esos pacientes que nos abordan acá en la institución para hacer crecer en este caso todo lo que es la parte de la medicina ocupacional. Entonces, el interés de todo esto es aprender y hacer conocimiento. Gracias, Ivo. Bienvenido a este curso. Ya tenemos bastante ahí. Parece que pedirías la mano. A ver, doctor Moreno. Buenas noches, soy doctor William Moreno. Soy médico ocupacional de la empresa SJ Jerry, acá en Quito. Igual, el interés nuestro es el mejor manejo en base a las audiometrías que hacemos en los exámenes periódicos cada año a los trabajadores. Es una empresa textil, obviamente tenemos ruido y eso nos motiva para el mejor manejo de los trabajadores. Gracias, doctor Moreno. ¿Alguien más? ¿Tenemos un minutito más todavía? A ver, doctora Pareja. Y luego, doctora Recansen, dice. ¿Está bien? Ya, listo. Ese es el orden. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, yo soy Cristina, soy médico, tengo una maestría internacional en medicina, desastres y riesgos y otra maestría en salud pública. Ahora estoy, estamos, bueno, estoy a cargo de implementar el nuevo servicio de lo que es seguridad y salud ocupacional dentro de la empresa en la cual me encuentro trabajando. Y obviamente nuestro objetivo es brindar servicios de calidad bajo las normativas adecuadas y todo enfocado a lo que es la rama ocupacional. Entonces, por ese motivo estoy siguiendo este curso. Gracias, Cristina. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Doctora, escuchamos y con ella terminamos esta primera parte. Pasamos a ver la materia, cómo tienen que registrarse. ¿Alguien más? Bien, vamos a hacer una pequeña pausita. Vamos a seguir viendo la plataforma que tienen que trabajar. Me imagino que ustedes, la mayoría, ya ingresaron a esta plataforma que se llama Canvas. Los de ustedes tienen este curso que se llama Audio Ocupacional. Bueno, y este consta de cinco módulos y tenemos una evaluación final. En el módulo uno, pues vamos a ir, tenemos un aprendizaje basado en problemas que nos va a ir permitiendo y ustedes lo pueden ir ampliando, lo van estudiando aquí. Están grabados y también tienen ustedes la opción. Ustedes son muy diestros, veo que todos son muy diestros. Una vez que terminen todo, pueden seguir ampliando en la parte de aquí, videos de clases grabadas, masterclass, de personas que les van a ayudar a ustedes de lo que ha quedado de experiencia que pudiéramos llegar a tener aquí, ¿no? Eso como primera parte. Me imagino que todos ya están calificados o ingresados aquí, si no, vamos a ver aquí. Las personas todavía no asistan 21, no han aceptado, ya les han enviado, está pendiente de aceptar. Hay algunos que ya lo tienen. Entonces, aquí les permite, les voy a reenviarles nuevamente la invitación. Son 21 personas que deberían estar en este curso, 21 personas que tenemos que ayudarles a que aprendan lo que es un audiograma ocupacional. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? ¿Quién tuvo problemas para ingresar en esto? Puede comunicarse con Tatiana. Ella les va a ayudar a que puedan ingresar y que puedan revisar el material. De tal manera que todos podamos tener rapidito nuestro material y no perder, como ustedes ven, pues es básico e importante tener el tiempo, es nuestro peor enemigo, ¿no? ¿Alguien hasta aquí ha tenido alguna dificultad? 30 segundos igual para poderlo manifestar. Sí, escuchamos. ¿No hay preguntas? No. Vean, si no hay preguntas, seguimos avanzando. Como ustedes podrán darse cuenta, otra de las plataformas que vamos a utilizar es un pizarrón en línea. Es importante que usted pueda tener acceso a una computadora, si lo hace desde un teléfono va a tener dificultad, pero lo puede hacer, que es donde vamos a participar para poder ver los audiogramas. Y vamos a ver ahí. Ustedes van a recibir, como vieron aquí la plataforma, está hecho módulos. Lo pueden ver. La clase en el pizarrón que lo vamos a ver aquí, donde vemos ya los audiogramas y vamos interactuando, que vemos, que les llama la atención y vamos participando todos. Y, obviamente, el material, es decir, alguien dice, va, doctor, yo no puedo entrar a la clase y no me gusta ver videos. Tienen aquí todo el material en PDF donde lo pueden descargar. Está toda la clase, todo el material básico elaborado por mi persona, tomado de algunos autores. Y donde ustedes lo pueden ir leyendo, están los procedimientos y está interpretado todo. Entonces, si usted lo imprime, lo lee, tiene todo este conocimiento que es este training basic, ¿no? Es algo muy básico. Bien, alguien de los que está aquí en su vida ha visto un audiograma. Me gustaría que alce la mano. Nunca, nunca, ni siquiera lo ha visto, ni siquiera sabe que es un audiograma. Ya, Jackson Rodríguez, ¿podrían hacer la manito haciendo la mano virtual para poder ver? Están 35, 21 personas han recibido la invitación para el curso, pero tengo 25, 35 personas en la clase. No sé si todavía no les han llegado. Tatiana, ¿tienes algún dato de esto? 21 personas en la plataforma, 35 en clase. Sí, Doc, están todavía, ahorita me están informando que tienen, no les ha llegado el correo, todavía les estoy notificando que deben revisar en notificaciones o en spam. Y de ahí, las personas que ya hayan usado antes Canvas deben ingresar con la cuenta que ya tenían o ingresar ya los datos para crearse la cuenta. Y ahí ya van a ingresar. Sí, son 35 personas que están inscritas. Dos personas van a seguir de manera solo virtual porque tienen turno en la noche. Listo. Y Jackson Rodríguez, que alzó la mano, es el único que en su vida ha visto un audiograma. Los demás, todos han visto un audiograma. Ah, tengo dos que no han visto. ¿Qué más? Tengo dos manitos arriba y uno que se arrepintió. Ya, otro que se arrepintió, que también ha visto. Sigues ganando, Jackson. Les vas ganando a los blancos. Para los que se arrepienten. Alcen la manito a los que nunca han visto un audiograma. No saben ni qué es un audiograma. En su vida han visto un audiograma. Peor un audiograma ocupacional. Un audiograma simple. Ya, ok, ya. Por ahí está. Ok. En esta diapositiva que ustedes ven aquí, ¿qué les llama la atención? ¿Estamos en clase? Ah, ya. Bien. Vamos a explicarles rapidito lo que ustedes van a necesitar ver. En primer lugar, ustedes van a tener que ver que existen dos ejes. Por un lado, el eje de las X y el eje de las Y. ¿Estamos de acuerdo? Estoy haciendo solamente un resumen para los que nunca han visto un audiograma. Es decir, para Jackson. Porque si no, Jackson, no va a saber de qué estamos hablando. ¡Puta, los perros! Tenemos algunas frecuencias, Jackson. Empezamos, que son 250, van subiendo 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000. Jackson, hay algunos audiómetros que incluso te permiten llegar hasta 16000. A incluso algunos hasta 32000. Y también valoran lo que es 750 y 1500. Son frecuencias importantísimas al momento de comprar un audiograma. Hay audiogramas de tamiz que no te permiten tener ni 750 ni 1500. Entonces, si tú tienes un audiograma que no te valora todas las frecuencias como están aquí, primera recomendación, Jackson, no lo compres. No es, es un juguete. No es algo profesional. Te va a servir, como dicen, para tamizar y todo eso, pero no para la parte que nosotros necesitamos ver. La segunda cosa que necesito, Jackson, y todos los que están aquí presentes, es que puedan ustedes hacerse una línea imaginaria. Y en 4000. Y en 4000. Lo voy a dividir. Lo tenemos aquí. Lo voy a ponerle con rojo. Lo vamos a ver aquí. Divide. Divide la parte derecha y la parte izquierda. ¿Estamos claros? Otros. Una acotación. Una acotación. Más que nada para no confundir, confundirnos después con que la... El color rojo lo lleva el oído derecho. Ah, sí, sí. Entonces, es mejor ocupar otro color que no confunda después los colores de reglamento del audiómetro. ¿Crees? Aquí ya. No, no, tienes todas las redes. Vamos a ponerle aquí verde, ¿no? Por eso solamente le estamos separando, ¿no? Derecho e izquierdo. Y luego el 20. El 20 ustedes lo cogen aquí y dividen. Entonces, tienen un plano donde dividimos cuatro partes. La parte A, la parte B, la parte C y la parte D. Aunque ustedes no lo crean, el audiograma es como una radiografía que nos permite a nosotros visualizar incluso la exposición que él tuvo. Por ejemplo, a ustedes les va a permitir, van a ver, esto es un audiograma normal. Y van a decir, es un audiograma normal. Pero resulta que él sí venía expuesto a mí. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo con cada uno de ustedes. También ustedes van a tener la oportunidad de descargar el audiograma para que vayan practicando. De esa manera ustedes van aprendiendo y van practicando y van colocando. Bien, Jackson. Por ti estoy haciendo un pequeño paréntesis para nivelarte y que quedes al día con todo esto. Segunda cosa, Jackson, que tienes que tener en cuenta es. Normalmente lo que ya te dijo Juan es la simbología. Es decir, lo encuentras en la página número 6 del manual. Este se llama el monoglito de Howler. O como le quieras llamar, espantapájaro. O como le quieras llamar para que te acuerdes haciendo asociación. ¿Qué significa esto? Que tú vas a tener en un audiograma dos vías. La vía aérea y la vía ósea. Siempre que tú veas en un audiograma vas a tener que ver que se grafica tanto la vía aérea como la vía ósea. Y lo que te dijo Juan es que existe una simbología universal. Significa que siempre que tú veas rojo es el lado derecho. Y siempre que tú veas algo azul es el lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces primero los colores que te permiten a ti diferenciar si es el lado derecho o es el lado izquierdo. La segunda cosa es que te permite a ti, si lees tú la palabra que dice. Que dice sí y con. Sí y con. ¿Estamos de acuerdo? Normalmente nosotros hacemos una vía aérea sin enmascaramiento y con enmascaramiento. Una vía ósea sin enmascaramiento y una vía ósea con enmascaramiento. ¿Qué significa esto de enmascarar? Normalmente el oído humano se adapta y tiene la capacidad de adaptarse. Entonces cuando tú vas a valorar a una persona que ha sido expuesto al ruido, a veces en ocasiones la persona no puede discriminar y el zumbido está adentro, está afuera, si viene del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces nos toca a nosotros crear un ambiente. Al enmascarar ponemos un ruido de fondo para que me entiendas, una cortina. De tal manera que a él le permita discriminar. Normalmente cuando nosotros hacemos una audiometría, el paciente aplasta un botón o alza la mano, si es en el lado derecho o es en el lado izquierdo. A veces el paciente te alza las dos. ¿Estamos de acuerdo, Jackson? Entonces eso te permite. No sé si tienes hasta aquí alguna pregunta. Verán que todos dijeron que sabían esto. Jackson fue el único honesto que dijo yo nunca he visto y por eso estamos nivelando a Jackson. Los que dijeron que ya han visto están ahí. Entonces cuando yo tome la prueba de evaluación, la prueba de diagnóstico, vamos a ver quién nos mintió. Pronto por vergüenza o lo que sea no lo dijo, pero está ahí. Jackson, gracias por reconocer tu... Dijiste que no sabías, entonces vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a borrar esto. Bueno, se quedó congelado la imagen. A ver, entonces vamos a preguntarle a Lisandra García. Ya. Si yo tengo esta frecuencia, ¿no es cierto? Tienes por un lado 125 y tienes 8000 y tienes eso. Digamos, y yo estoy haciendo una audiometría, se va a ver graficado dentro de esto y yo voy a necesitar esta simbología. ¿Qué significaba esto? Que yo voy a tener la simbología de la vía aérea, de la vía ósea. Lisandra, para la vía aérea siempre se utiliza el color rojo para el lado derecho y el azul por el lado izquierdo. Cuando es el lado derecho nosotros hacemos un círculo y cuando es para el lado izquierdo hacemos una X. Si nosotros vemos un audiograma con la simbología X y cero, estamos hablando de la vía aérea. Pero si el paciente no respondía bien, es decir, que nosotros enmascaramos, colocamos un ruido, colocamos ¿qué? Un triángulo de color rojo y un cuadrado de color azul. Azul para el izquierdo. Para la vía aérea. Color del lado izquierdo. Muy bien. Hasta aquí hay algún problema, alguien que no entienda lo que es la vía aérea. Sí. ¿No? Muy bien. A ver, vamos a preguntar a otra persona. A ver, Denise, en la vía ósea, Denise Pincai. En la vía ósea nosotros tenemos una diferenciación. Cuando estás viendo la graficación sin enmascaramiento, tú vas a ver el menor y el mayor que. ¿Estamos de acuerdo? Rojo para el lado que se va hacia el lado izquierdo. El azul que se va hacia el lado derecho. El uno es de color azul y el otro es de color rojo. Y si está enmascarada la vía ósea, utilizamos estos corchetes. Rojo para el lado izquierdo y azul para el lado derecho. Con este conocimiento que acabo de dar ahora, vamos a tomar la prueba. Ahí está el audiograma. Vamos a ver. A ver, ¿quién se arriesga a decir qué vías están graficadas? Si están enmascaradas, no están enmascaradas. ¿Qué están viendo? Eso es lo que ustedes van a ver. A ustedes les van a mandar un audiograma así. Buenas noches. Están graficadas la vía aérea y la vía ósea. ¿Ya qué más te llama la atención? Oído derecho y oído izquierdo. Ya. Muy bien. ¿Qué más? La vía aérea siempre se va uniendo con líneas continuas y la vía ósea con líneas discontinuas. Es correcto. Muy bien, doctora. Muy bien. Ya la doctora nos dio una pista, ¿no es cierto? Siempre que hacemos la vía continua, como ustedes pueden ver aquí, el lado derecho, hay una continuidad. En otras palabras, el lado derecho está valorado solo qué vía. ¿Vía aérea o vía aérea? Aérea. Solo la vía aérea, es correcto. Lado derecho. Vamos con el lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Lado izquierdo. ¿Qué encuentran en el lado izquierdo? Hola, buenas noches. Buenas noches. En el lado izquierdo se le está realizando una vía ósea y vía aérea también. ¿Está enmascarado o no está enmascarado? No, no está enmascarado. Exacto. No hay enmascaramiento, ¿no es cierto? No hay enmascaramiento. El lado izquierdo dice que se está evaluando tanto la vía aérea y vía ósea. Muy bien, correcto. Jackson, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, ninguna, pero tengo una pregunta. Dale, Jackson. ¿Es mejor para el diagnóstico con enmascaramiento o sin enmascaramiento? Muy bien. A ver, Jackson. ¿Cuándo era que yo te dije que se utilizaba el enmascaramiento? A ver, Cristina, pareja. ¿Cuándo dije yo que se utilizaba el enmascaramiento en salud ocupacional? Lo acabé de explicar hace poquito. A ver, ¿quién estuvo atento? Para pacientes que hayan estado expuestos a ruido. Así es, ¿y qué más? Doctora Sandra. Cuando el paciente no logra discriminar de qué oído está escuchando. Y es por lo que dije. El estímulo. ¿Se acuerdan qué es lo que dije? Que el paciente no discrimina de qué lado viene, Jackson. Por ende, el paciente te alza las dos manos o te dice no sé cuál es. Entonces, escucho los dos. Escucho tanto en el derecho como en el izquierdo. Entonces, me imagino, me imagino, Jackson, que cuando estaba evaluando el oído izquierdo, este paciente, en la vía aérea, ¿qué hacía el paciente? Levantaba posiblemente las dos manos. ¿Estamos de acuerdo? Posiblemente. No sé qué pasó. Pero el enmascaramiento aquí no está enmascarado, sino que le hizo la vía ósea. ¿Cuándo se hace la vía ósea? Normalmente nosotros interpretamos el audiograma en vía aérea. Nosotros en la parte ocupacional, la vía aérea. Sin embargo, cuando nosotros queremos diferenciar si es una hipoacusia conductiva o neurosensorial, utilizamos la parte conductiva, observamos la parte ósea. Y vemos estos gaps. ¿Qué son unos gaps? Es la diferencia que hay entre la vía aérea y la vía ósea. Vamos a ver el ejemplo en la siguiente diapositiva. Miren esto. ¿Qué les llama la atención ahí? A ver, vamos participando porque si no, el curso no tiene sentido. Yo ya les acabé de enseñar. No es que no estoy enseñando. ¿Qué tiene ahí una hipoacusa conductiva? Bueno, todavía no le pongamos diagnóstico ya, doctora, porque si no Jackson, Jackson se nos pierde aquí. Jackson después se nos aburre y se va. El oído, el oído izquierdo estaría dentro del rango de normalidad. Alinear parejo de dos cincuenta a ocho mil. El oído izquierdo tiene una pérdida de los cuarenta y cinco decibeles en tono bajo. En conversacional, fundamentalmente, más o menos. Ya, ya Juan Francisco, verás. Jackson, primero veamos lo que les acabo de enseñar. Primero, ¿qué tipo de vía se está evaluando en este audiograma? ¿Vía aérea? Aérea. ¿Vía ósea? Vía aérea. Aérea. Ya, vía aérea, ya. ¿La vía aérea se evalúa en qué oído? ¿En el oído derecho o en el oído izquierdo? En los dos. Ya, la vía aérea está en el oído derecho y en el oído izquierdo. Muy bien. Los dos. Ya. ¿Se ve o no se ve la evaluación de la vía ósea en el audiograma? ¿Hay la evaluación o no hay la evaluación de la vía ósea? En el derecho. Sí, hay. Derecho. En el derecho. Ahí el derecho. ¿Dónde está la vía ósea? Aquí, ¿no es cierto? ¿Se ven ustedes? Máscara. ¿No es cierto? Exacto. Además, Daniela, lo que dijo Daniela, además, además de estarse valorando la vía ósea, se enmascaró en estos de aquí, en 3.000 y en 4.000. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se realizó en el oído derecho. Ustedes pueden ver, en el oído derecho se realizó, ¿qué? Una vía ósea y también un enmascaramiento. Lo que dijo Juan Francisco es, ustedes cuando vean una diferencia, normalmente las hipoacusias son bilaterales, eso dice la literatura, normalmente son bilaterales. Pero, en este caso, existe, miren, existe una diferencia entre la pérdida, entre el lado derecho y el lado izquierdo, que sobrepasa más de 10 a 20 decibeles. Esto que se ve aquí, es lo que se conoce como gap, o como diferencia entre una y otra. Y es ahí cuando se puede utilizar Jackson. ¿Dónde está Jackson? ¿Ya se fue Jackson? Utilizamos la vía ósea para ver si está bien o si existe algún problema en la conducción. Es decir, ya te dijo Juan Francisco, ya lo vamos a ver en la anatomía. Si tiene que ver durante el paso o durante la transmisión. Estamos solo viendo generalidades, todavía no hemos entrado en materia, pero es necesario nivelar a las personas. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas hasta aquí. Doctor, te escucho una pregunta. Daniela, te escucho. ¿Solo cuando existe esta diferencia de, se evaluaba vía ósea? La normativa dice cuando existe una diferencia entre la, es muy significativo, entre el lado derecho y el oído izquierdo, puedes usar la vía ósea. O, cuando existen estos, gap, ¿qué les llaman? Pero que es una diferencia, si no, no es necesario. No es necesario hacer vía aérea o vía ósea. Normalmente, Daniela, cuando hablamos de audiometría ocupacional, hablamos de la vía aérea. Y necesitamos nosotros tamizar, o sea, es el primer nivel. Porque si recuerda que cuando hablamos de salud ocupacional, estamos hablando de poblaciones grandes, enormes, y necesitas tú valorar. Entonces, hacer una audiometría tanto en el ámbito ocupacional, la vía aérea y la vía ósea te va a quitar tiempo. Por eso es que vamos a aprender, Daniela, el método de clock off, porque en el método de clock off a ti te permite tamizar. Entonces, tú coges las audiometrías, las que son normales versus las que no son normales, bueno, son patológicas. Y luego vas clasificando las que son por ruido y las que no son por ruido. Eso es básicamente lo que vamos a aprender aquí. Pero todavía no puedo entrar a materia porque todavía necesito que todos me comprendan que es un audiograma. Si estamos valorando vía aérea, vía ósea y todo. Nosotros en salud ocupacional vamos a valorar la vía aérea. Pero mira, Daniela, así te van a reportar algunos colegas tuyos médicos ocupacionales, te van a reportar así el audiograma. No tiene un esquema. Recuerda que si tú ves aquí, dentro de esto, existe una normativa que es la ANSI en 1996. Y en la ISO se decreta que debe tenerse este tipo de audiograma para poder hacer los gráficos. Existen algunos donde dice la literatura que es normal que tú grafiques el oído derecho y el oído izquierdo. Es decir, estén separados. Pero también hay algunos, cuando se ve en la parte clínica, que tiene lo que te hablaba Juan Francisco. El área de la conversación. Donde tú tienes que delimitar dónde va el área de la conversación. Pero normalmente la norma ANSI te permite a ti que debes tener como lo mínimo eso. Hay colegas que les van a reportar como lo que les estoy indicando. Así. Les mandan en Word hecho eso. O les van a mandar así. O peor en eso, les van a mandar así. O les van a mandar así. O les van a mandar así. O les van a mandar así. Entonces, si usted ve que alguien le manda con esto y le pone así, no es el audiograma donde se tiene que hacer. Está el gráfico, pero no es. Mira que aquí tiene la diferencia. Estás del oído derecho a un lado, del oído izquierdo. Acá tienes también, mira, es un Excel donde estás llevando la línea base y todos los audiogramas de varios audiogramas que vas llevando la secuencia. Aquí tienes con la nomenclatura. Dice la literatura que si tú vas a servir en una parte español, pues tienes que traducir aquí. Entonces, hay algunas cosas que tienes que mandar como el tipo de audiómetro, quién lo hizo e incluso la simbología. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, nosotros auditamos eso para, antes de, antes de, si usted va a leer un audiograma, primero tengo que interpretar. Esto lo utiliza mucho, doctora Sandra, lo utiliza mucho usted. Eso son en los otorrinos. Utilizan, pues, esta gráfica, ¿no? Donde podemos ver parte del área de la, para delimitar el grado, ¿no? Para clasificarla, ¿por qué decimos una hipoacusia leve, moderada, severa? Lleva, severa. Entonces, no vamos utilizando esto también. Lo utilizan los colegas otorrinos. Pero aquí yo quiero que vean algo que llama la atención. Excepto la doctora Sandra y Juan Francisco, que son duchos. Los demás, ¿qué significa esto? Que se ve aquí. Primero no ves la continuidad y luego ves, bueno. Voy a preguntar a alguien. Que no hay respuesta, doctor. ¿Vale? Que no hubo respuesta. Exacto, que no hubo respuesta. Es decir, que aquí no hay respuesta. Sí, eso significa este símbolo. Lo cogen así y significa que no hay. Si es la X igual, ¿cierto? No hay. No hay respuesta, ¿no? Derecho e izquierdo. Exacto. Muy bien. Vamos a ver. Verán que estamos recién nivelando a todos. Que todos puedan tener un conocimiento y después ya entramos en materia. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Entonces, es la primera, es la simbología, ¿no? Nosotros necesitamos ver que se valora. Lo pueden ver aquí en el manual, lo tienen en la página número 10. Ahí tienen cómo se debe hacer. Aquí hay un registro audiométrico donde les puede decir a ustedes la simbología. ¿Qué significa cada una de las cosas que ustedes van a encontrar dentro del audiograma? Lo que hemos visto. Ustedes pueden entenderlo eso y pueden ver. Luego, es importante que ustedes puedan ver que existen algunos métodos para tomar un audiograma. Por ejemplo, hay el método ya estandarizado de Hudson. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, en este caso, Juan Francisco es experto en tomar audiogramas. Nuestra labor aquí no es aprender a tomar un audiograma, sino solamente entender el audiograma. Pero existe una regla, cómo se debe tomar el audiograma. Entonces, te dice cuánto debes subir, en dónde debes empezar. Entonces, no significa que yo el audiograma comienzo automáticamente en 500. No. Hay aparatos que ya están estandarizados y se van automáticamente a 1.500 y 2.000. Y te dice que es la regla de bajar 10 y subir 5. Entonces, ¿qué significa esto? La regla básica de bajar 10 y subir 5. Si a mí me responde, entonces uno baja y si no, pues uno sube 5. Para ir buscando el umbral donde la persona me escucha y donde yo pueda hacer el gráfico. Pero eso básicamente ustedes lo van a aprender cuando hagan el curso de entrenamiento para certificarse, para hacer audiogramas. Ojo, aquí no vamos a ver esto porque su labor aquí no tiene un audiómetro. Solo si lo tiene en la mano, pues no lo va a poder hacer. Pero dentro del manual les dejo cómo tienen que hacerlo, ¿no? Y también el procedimiento. Es decir, este es un procedimiento tan básico que ustedes tienen que hacerlo. Donde ustedes tienen que realizar la intensidad y dónde empiezan. Normalmente la literatura dice entre 1.000 y 1.500 y algunos ya están expuestos. Básicos, o sea, tienen que como lo mínimo, 250, 500, 8.000, 4.000, 2.000, 6.000 y 8.000 son las que se van a evaluar. Porque normalmente en algunas legislaciones se tienen que promediar 500, 250, 1.000 o 2.000 que son las áreas de la conversación. 4.000 y 6.000 que son las áreas del ruido. Son las que vamos a evaluar. Verán que estamos solamente dando pinceladas de lo que vamos a hacer esto. En el audiograma también es básico que ustedes puedan determinar. Si ustedes van a ver aquí, ¿qué es normal y qué es patológico? Entonces, todo lo que esté por debajo dice la normativa de 20, pero nosotros le contemplamos 25 decibeles. Es decir, todo lo que esté por debajo de 25 decibeles es anormal. Independiente de la frecuencia que sea, 250, 500, 700, 1.000, lo que sea, hasta 8.000. Como ustedes pueden ver, ya vamos a ver más adelante, el ruido es ordenado. Significa que casi siempre comienza a dañar en la frecuencia de 4.000, casi siempre. Pero cuando ustedes van a trabajar en la parte ocupacional, los químicos pueden dañar la autotoxicidad cualquier frecuencia. O si ustedes adicional al ruido le incorporan cualquier derivado del petróleo, sustancias como el otan, ese urane o anestésicos o antibióticos, se potencializan y se puede perder en cualquier lado, en cualquier frecuencia y puede ser desordenado. Estamos de acuerdo. Normalmente es para que ustedes se puedan ver. Entonces, como hay múltiples interpretaciones, vamos a ver el primer método, que es el método de Klokov. Si no hay más preguntas, pasamos a ver el método de Klokov. Pero hasta aquí, estos solamente eran pinceladas para que se orienten y vamos a pasar al método de Klokov. Preguntas. Yo tengo una consulta. Yo tengo una consulta. No sé dónde estás. ¿Dónde estás? Estoy por aquí. Madrecita, ¿dónde estás? ¿Cómo te llamas? Raquel. Bueno, dale, no te veo, pero dale. Ya. Yo tengo una consulta. Bueno, cuando se hablaba acerca del enmascaramiento en el audiograma que presentó, ¿hasta qué rango se tiene que ir enmascarando? ¿Se pueden enmascarar todas las frecuencias? Puedes enmascarar todas las frecuencias, pero existen tablas. O sea, no es que tú pones el ruido que a ti se te ocurre, no. Existen guías, guías. Ustedes pueden, pues, ¿se acuerdan que yo les indiqué la GEMO? La guía de atención, se llama, es de los peruanitos, nos puede servir mucho alguien aquí de Perú. Chile también lo tiene normado. Entonces, ustedes pueden tranquilamente coger estas tablas y tienen un enmascaramiento específico que lo vas poniendo dependiendo la frecuencia y dependiendo lo que vas a escuchar. Pero no es como en todas las frecuencias. Puedes hacerlo en todas, pero el nivel de ruido o el enmascaramiento tiene unas tablas específicas y es que esa es la pregunta. Eso sí tenemos aquí Kelly, ¿no? Kelly Yesenia. ¿Tienes experiencia en eso? Si ustedes tienen la GEMO, ahí se explica. ¿Nos puedes ayudar, Kelly? ¿Se puede repetir la pregunta, por favor? Bueno, ¿su experiencia con la GEMO en la parte ocupacional? Bueno, como yo estoy recién en esta área, lo que soy enfermera, estoy recién en esta área, lo que es ocupacional, lo que yo estoy realizando son los enmascaramientos. Según sea, como lo explico, haya la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo de unos 45 decibeles. Para yo poder realizar el enmascaramiento solo con algunas áreas, no con todas, claro está, ¿no? Bueno, aquí lo tiene en la guía, ustedes pueden leer la guía. Y aquí en la guía ustedes van a tener para tener, e incluso cada cuánto se tiene que hacer la audiometría que ya tiene que ver en base a la exposición. Y aquí tienen ustedes los rangos de atenuación y las frecuencias y las áreas señaladas, dependiendo si son vías aéreas, ¿no? Y los porcentajes y las frecuencias del ruido de fondo que tienen que ponerlo. ¿Qué es el enmascaramiento y por qué enmascarar las frecuencias? Lo que es una banda ancha, lo que es una banda estrecha, el oído examinado, que lo van ustedes viendo. Lo pueden aprender aquí de manera más profunda, ¿no? Recuerden que esa es una certificación básica, es un basic training, pero para que sepan que sí existe, ¿no? Aquí lo tienen ustedes, la Gemmo les puede ayudar mucho a ustedes para que vean cuándo se tiene que enmascarar y en qué caso se tiene que enmascarar. Es una buena guía, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, tenemos, son tres horas, ¿no? Así es que cada hora hay que hacer una pausa porque dicen, pues la literatura, que la cabeza capta lo que la parte de atrás aguanta, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tomarnos unos cinco, máximo diez minutitos, para que vayan, antes, tomen un chocolatito caliente, vayan al baño y regresan para ver, ¿qué? Ya les dije, estábate entonces. ¿Anatomía? ¿Anatomía? No, no, eso es función de ustedes aprender eso. A fisiología, yo no voy a estar aquí explicando eso, no. No, ya dije, yo les voy a enseñar el método de... Claro, sí, sí. Y ustedes van a aprender a diferenciar un audiograma. El método de Clocom, lo que te va a decir, Juan Francisco, es si el audiograma que tú tienes es por ruido o no es por ruido. Y si es por ruido, ¿en qué fase esté? Y te va a permitir dar el diagnóstico ocupacional del audiograma. Eso es lo que va a hacer Clocom, ojo. Por eso es importante que a esta primera hora le explique a Jackson para que Jackson no esté perdido. Pero de la anatomía, la fisiología, eso tienen que ustedes entrar a la plataforma y darse una leidita, ¿no? Pero si queremos hacer un refuerzo, yo les he puesto en la plataforma. Ustedes se autocapacitan hoy, ¿vale? Son 7 y 35, tienen de 5 a 10 minutitos y nos vemos en 10 minutos, ¿no? Bueno, bien, avancemos, hijos. Bueno, después de esta pequeña pausa comercial, vamos a irnos a la segunda parte. ¿Y qué pasó aquí? ¿Están viendo? ¿Me confirman? Bien, hemos visto en esta primera parte lo que era el monigote de Bowler. Vimos toda la simbología, vimos las principales, hay muchas más, no las vamos a tocar aquí. Vimos que siempre un audiograma tiene que tener, pues, bueno, la marca, los nombres, incluso la calibración, el tipo de test que se hizo, la simbología. Porque ustedes van a leer. Recuerden que el audiograma se divide en dos partes. El que la hace y el que la interpreta. Porque usted puede certificarse para hacer el examen, es decir, hace audiogramas, nada más. Y ahí aprende cuándo enmascarar, cómo enmascarar, si es vía aérea, si es vía ósea. Muchas de las personas, incluso ustedes que ya están en el ámbito laboral, le van a decir, doctora Sandra, por favor, hágame un audiograma. La doctora se ofende y dice, ¿cómo es la cosa? Y yo tengo que revisarle primero, tengo que verle qué es lo que pasa. Y le ponen ahí audiograma ocupacional, o le ponen de preempleo. Y la doctora le dice, pero bueno, ¿qué le hago? Vía aérea, vía ósea. ¿No es cierto? Con cabina, sin cabina. Le hago con audio cups, o le hago con... Para ruido, no sé. Es importante que podamos finiquitar eso, ¿no? Estamos de acuerdo. Bien, vamos a tomar la prueba. Esto ya lo vi. Solamente es un preámbulo. Vamos a ver ahí, está en un audiograma básico. Cumple con lo mínimo. Que dice 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000. No verifica 3000, no verifica 750. Y bueno, está valorado tanto la vía aérea como la vía ósea, ¿no es cierto? Vamos a tomar la prueba. Vamos a ver quién le tomó la prueba. A ver, voluntario. Menos la doctora Sandra, que ella ya sabe. Para ella es como comerse un pan. Ahora, dale a la doctora Sandra, hágale, pues ya. Ok, ahí estamos evaluando la vía aérea y la vía ósea, tanto el oído derecho como el izquierdo. Y el oído izquierdo está enmascarado. ¿Está claro? Sí, ¿no es cierto? ¿Y por qué se hizo la vía ósea? ¿Y por qué se enmascaró? Ya les explicamos por qué. Porque había un gap. Exacto, hay una diferencia, hay un gap. Muy bien, muy bien. Con eso yo me siento por satisfecho que puedan ver eso. Ahora, esto es normalmente lo que se tendría que ver. O sea, es un audiograma normado con ISO y que normalmente está con la norma ANSI y está interpretándose. Te escuchamos, Karen. Buenas noches con todos. Doctora, una pregunta. En la anterior imagen vi que estaba la vía ósea por debajo de la vía aérea. No sé si vi bien o vi mal. Sí, en el oído derecho. ¿Eso está correcto o no está correcto? No. Por eso es un ejemplo de computadora que les colocamos aquí. Y por eso les dijimos, si acuerdan a ustedes, de inicio yo les dije a ustedes, lo primero que ustedes como interpretadores, ustedes de una dicen, este audiograma está mal hecho. Y entonces le va a saltar el primero y le va a decir, ¿por qué? Si yo lo hice. No, no, no. Ahí viene lo que tú acabaste de decir. Lo que yo les dije. Lo primero que siempre es, es bilateral. Recuerden, tanto la vía aérea como la ósea sirven para diagnóstico. En este caso, este es un franco audiograma mal realizado, mal hecho, solamente por fines didácticos. No es correcto. Por eso es que ustedes lo tienen aquí. Hay un paper dado en la sociedad. Este artículo científico es muy bueno. Dice, errores que cometen los médicos o los fonoaudiólogos en la interpretación de un audiograma ocupacional. Ustedes lo pueden ver en la plataforma. Está una clase, incluso que el doctor les saque, hago yo un webinar solo de esto. Entonces lo pueden ampliar y lo pueden ver. Pero bueno, si no lo vemos, lo vemos más leíguito. Pero también tienes que tener cuidado en eso. Este, en cambio, ya puedes ver tú aquí que tienes dos cosas, ¿no? En el un lado tienes aquí, tienes la vía aérea y la vía ósea. Como te das cuenta, este sí es un audiograma bien tomado. Entre comillas. Entonces tú coges y dices, bueno, el paciente me escucha entre mil y en dos mil se estabiliza. Y hay casi una simetría entre lo que es cuatro mil, seis mil, ¿no es cierto? Hay una simetría. Hay una caída, que hay una variación en tres mil, pero no es significativa. Pero, desde los doscientos cincuenta hasta los mil quinientos existe este gap que habíamos dicho. Entonces, ¿qué es lo normal que tú podrías hacer aquí? O sea, ¿qué examen recomendarías tú hacer aquí? Lo que ustedes aprendieron, harían lo que dice acá, una vía ósea. Y ustedes ven que la vía ósea responde bien. ¿Sí lo ven? Entonces, digamos que este paciente va a entrar a trabajar y le mandan así a ustedes. Entonces, el médico ocupacional lo primero que dice, con este audiograma no puede entrar a trabajar. Así de cajón le dice, no puede entrar a trabajar, va y se no va a la casa. Entonces, el médico ocupacional que está dice, no, no. Mira, tienes que mandar a hacer la vía ósea. Y si hay este gap, le dice haga la vía ósea. Él hace la vía ósea y se da cuenta que está muy bien, que hay simetría. Entonces, normalmente, este es el error más típico. Este audiograma podía haberse evitado de hacer la vía ósea. Y de hacer esto es porque no hizo una otoscopía. Es decir, no vio las orejas y no vio que tenía un tapón auditivo. Este es el error sumamente. Es como una fotografía, es pregunta de examen. Usted ve una fotografía así. Y antes de sospechar patología, lo primero que sospecha, dijo usted, señor. Cuando le hicieron la audiometría, el que hizo la audiometría, puso una cosa en la oreja. No, a mí no me puso eso. Lo devuelve, le dice, va que le haga nuevamente el examen. Y le hacen la otoscopía. Le hacen otra vez gastar al paciente y el paciente hace vía ósea. Y miren que le sale perfecto. Y le sigue saliendo esto. Pues obvio, es porque es el error más común que existe que se llama trastornos de la conducción. Y es por un tapón o por una perforación timpánica. Lo más común que pasa. Pero eso pudiera haberse evitado si el que hizo la prueba revisó. Si no revisó, ahí está el error. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, en el autograma le pone, le dice, perforación timpánica, exploración tapón auditivo. Pero pone. Entonces ya el médico no tiene que estarse inventando y suponiendo, diciendo, ¿qué será que este doctor me mandó? No, pues no. Preguntas hasta aquí. Verán que vamos explicando todito. Pregunta. ¿Quedó claro? Y este es un audio. Escucho, escucho la pregunta. En el anterior audiograma, ¿no puede pasar? En el anterior audiograma, usted indicó que puede ser una perforación timpánica con este gap de diferencia en el lado A y D. Sí. ¿Qué me da esa idea? ¿El gap? Claro, el gap. El gap. Correcto. Por eso es que te digo. Dice que normalmente existe más de entre 10 y 20. Por eso es que aquí, como hay este gap, y no es en todas las frecuencias. Por eso es que también es la característica. El gap es en ciertas frecuencias. Y es en frecuencias de 200, 500 y 1000. O sea, son 3 o 4. Por eso es que normalmente a esta persona le hicieron la vía ósea. Para descartar que exista un daño, una patología. Al hacerle la vía ósea que tú ves aquí, se da cuenta que está bien. Que es normal. Pues, ¿qué es lo que te llama la atención? Que obviamente cuando ya le mandaron a hacer esto, abajo puso el doctor que es una perforación por, es una pérdida auditiva por perforación auditiva. O a veces por tapón. Entonces es un error muy común. Que esto pudiera haber sido evitado. O sea, es decir, este audiograma, este otro audiograma, podía haber sido evitado. Si en el inicio, el que hizo la prueba, colocaba que durante el examen físico, durante el examen otoscópico, encontró una perforación timpánica o un tapón auditivo. No sé si me hago entender, doctora. O sea, mira, la idea tuya es interpretar audiogramas. Pero para interpretar audiogramas, tú tienes que interpretar audiogramas que al menos figuren que están bien hechos. Al menos el técnico que lo tomó, al menos tomó un curso. Y que al menos hace algo cercano a lo más probable de lo que es la realidad. Esa es la primera cosa. Pero si tú ya te topas con audiogramas como los que yo les indiqué, se acuerdan en las primeras diapositivas, yo ya dudo. Imagínense unos hechos en Word, hechos en Excel. Prefiero que me hagan a mano bien bonito. Y yo creo que realmente sí lo hizo. Pero si tú vas a interpretar, tienes que interpretar un audiograma bien hecho. Y ahí de pronto está bien hecho el audiograma, pero resulta que el equipo no está bien calibrado, no está certificado. Entonces, solamente estamos perdiendo el tiempo. El examen está mal hecho. ¿Estamos de acuerdo? Pero como los exámenes van a venir por la doctora Sandra, pues van a estar bien hechos, ¿no es cierto? ¿Puedo acotar algo más? Doctora, pero por supuesto, dele, usted es la experta. Aquí va, dele. No, no, tampoco. No es que seamos expertos. Pero solamente para ayudarle a aclarar a la doctora que está preguntando. Aquí estamos viendo que este gap está en los tonos graves, ¿verdad? Y abarca un poquito hasta 1500. Entonces, eso nos ayuda a orientarnos en que es por algo conductivo, como la perforación timpánica. ¿Sí me hice entender o no? Muchas gracias, Rafael. Jackson, yo sabía que iba a hacer usted la pregunta. ¿Qué es vía conductiva? ¿Qué son agudos? ¿Qué son graves? Dele. En realidad, mi pregunta era con respecto a... En esa misma audiometría, si la vía ósea no hubiese estado normal y se hubiese repetido el mismo patrón que teníamos con la vía aérea, estaríamos pensando de que está mal hecha o le podríamos dar un diagnóstico certero. Bueno, si viene con la firma de la doctora Sandra y está así, pues lo más... Bueno, no, no, no dudaríamos, pero podríamos pedir ya una tomografía, una resonancia, potenciales de bocados, cualquier otra cosa. Pero asumamos que ustedes están viendo las audiometrías y para que no se me pierdan, les voy a enseñar la metodología de Clocó. O sea, pero asumamos que está bien hecha. Lo primero que ustedes siempre sospechan de una audiometría es que esté mal tomada. Así, de plano les voy diciendo. Antes de dar diagnósticos de que el paciente ya le dicen que está sordo, que no oye, que no hace eso, primero verifiquen que esté bien tomada. Normalmente los pacientes... Las audiometrías, pues actualmente las hacen ni en cabinas, las hacen en consultorios, después de ruido, sin reposo auditivo los trabajadores. Bueno, hay tantas variables que pueden hacer eso. Están con medicación, están agripados, no les hacen la ficha audiológica, no les hacen, bueno, algunas cosas que deberían cumplir como prerequisito antes de hacerse la audiometría. A veces son personas que ni siquiera entienden. Siéntese ahí y todo, colóquese ahí, alce las manos y alce. A él ni le interesa si es que escucha, no escucha el paciente, le alce, le suba las dos, le sube de esto y todo. Siguiente, todo de 20, 20, ta, 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 todo 10, 10, 10, 10. Oye, les puedo indicar, me sé de memoria las audiometrías ocupacionales. Una última pregunta. A todos, 10, 10, 10, 10, todo, 20, 20, 20, 20, 20, 15, 15, 15, 15, 15. No, es más o menos la realidad de lo que pasa, ¿no? Y audiometrías que te cobran entre 2 y 3 dólares. Pues ya desde ese precio yo ya voy sospechando que calidad de audiometría serán, ¿no? Pero bueno, es la realidad de... Una última pregunta que tengo que en realidad me gustaría saber. ¿La miringoesclerosis hace alguna diferencia? Claro que sí. Todas las patologías, los tumores se ven completamente diferentes. Sí, eso sí es completamente diferente. Por eso es que cuando veamos Klo Kov, Klo Kov lo que te termina diciendo, mira, este audiograma que tú tienes es por ruido. Si no es por ruido es por cualquier otra cosa. Y mándalo a hacer. O sea, esa es la idea. La idea de hacer medicina ocupacional es coger esto, mira. Coger esto y grabarte en la vida. Y lo que te dice es esto. Todos los audiogramas que sean producidos por ruido, casi siempre se forma esta cubeta en 3.000 o en 4.000. Si tú ves esta cubeta en 3.000 o en 4.000, es una hipoacusia inducida por ruido. Nada más. Si va en cualquier otro lado, es por cualquier otra cosa. Eso es lo que te dice Klo Kov. Y la idea nuestra es aprender cómo saber si es por ruido o no es por ruido. Entonces, bueno, aquí tienen este quiz que lo vamos a hacer en la próxima para para ver cómo les ha ido, que es del muñeco de Fowler, ¿no? Les había dicho que es importante que ustedes puedan ver que todo lo que esté por debajo de 25 es patológico. Les había dicho que todo lo que esté de 4.000 hacia el lado izquierdo tiene que ver con 3.000, 1.500, 2.000 y cuando hablamos de ruido significa crónico, es decir, que estuvo mucho tiempo, 15, 20, 30 años. Cuando hablamos de 4.000, 6.000 y 8.000 es que está expuesto en ese momento al ruido, es decir, en ese ratito, o un año, dos años, tres años, está expuesto al ruido. Cuando ya está en 3.000, 4.000 significa que ya ha sido varios años. Otra de las cosas que es importante recalcar es las frecuencias, 500, 1.000, 2.000 y 3.000 que son las frecuencias catalogadas de la conversación y que son las que en la legislación de los países se tomará en cuenta para calcular la pérdida auditiva y ver si tiene un sentaje de pérdida auditiva y si eso le da la indemnización o le califica o le da la baja como enfermedad profesional u ocupacional, ¿no es cierto? Normalmente esto es lo que ve la compañera Sandra, la doctora Sandra, ella coge y se asoma la clasificación y ahí tenemos una hipoacusia, ¿no es cierto? Y lo primero que la doctora dice todo lo que esté entre 25 y 40 es leve, todo lo que esté entre 40 y 55 es moderado, todo lo que esté entre 60 y moderado será severa, todo lo que está bajo 70 es severa y profunda. Entonces, eso es lo que nos va a mandar nuestro colega el otorrimo, nos va a decir que la hipoacusia es leve, moderada, severa o profunda. Usted coge un audiograma de esta índole y ve que existen 4.000 y usted dice si es por ruido. Pero, miren ustedes el daño que le hacen a la persona. Muchas de las personas que acuden a mi consultorio no le cogen a este paciente porque tiene una hipoacusia leve y dice no sabe que este paciente no le podemos aceptar porque ya tiene daño en el oído. Miren qué falso. Miren este otro audiograma. Este audiograma tiene una, según la clasificación de los otorrinos, tiene una clasificación de una hipoacusia moderada o severa. Y está en 4.000, es por ruido. Pero al decirlo solamente esta clasificación de que es moderada o severa y que está bien que lo hace la doctora Sandra, está bien. Solo nos manda ahí. Pero nosotros necesitamos ver que todo lo que se encuentre entre este 4.000, ¿se acuerdan de este grafiquito que yo les indiqué acá? Este. Todo lo que se encuentra para este lado se lo llama trauma acústico en medicina ocupacional o lo que sea relacionado al ruido. Pero es una hipoacusia. Pero este trauma acústico crónico a la vez tiene cuatro etapas. Una etapa, un periodo de instalación, un periodo de latencia total, una latencia subtotal y una sordera manifiesto. Ahora, ¿por qué es importante subclasificar el trauma acústico crónico? Este trauma acústico que vieron aquí. ¿Por qué es importante a este saber no solamente el grado según los otorrinos, sino el periodo en el que se encuentra? Porque este periodo, que es el periodo de instalación, es reversible. ¿Qué significa que si usted detecta a un paciente en esta época o en este periodo, este es reversible? ¿Qué significa que puede volver a la normalidad? Usted le saca del ruido. Usted le detecta en esta temporada y usted le hace un beneficio porque esta fase es reversible. Pero si usted encuentra a una persona que se encuentra en la fase de latencia total y latencia subtotal, ya no hay nada que hacer. El daño es irreversible. Pero puede haber algunas consecuencias que la doctora les va a decir. Usted dice, ah, ya está el señor ahí. Si está en latencia total, es un total. Ya va a tener, además de la pérdida auditiva, va a tener otros compromisos, como por ejemplo, va a tener un tinnitus. Ya no va a diferenciar las palabras. Entonces tendrás que mandarle una rehabilitación para que él pueda volver. Y tendrás que hacer exámenes para ver la verbalización, para ver el número de palabras que él se equivoca. O sea, es importante que pueda hacer un rubical. Si está en sordera manifiesta, no hay nada que hacer y el paciente, tienes que hacerle el cálculo. Si tienes más del 15%, es una franca enfermedad profesional de origen ocupacional. Entonces, es importante que lo puedan ver esto. El periodo de instalación, reversible. El periodo de latencia total es irreversible. Lo que les había dicho. Pero, hay compromiso de la palabra. La sublatencia ya existen problemas de compromiso del área del lenguaje. Y la sordera manifiesta que ya no hay nada que hacer. Y es el clock off y en 1979 y él dice no. Mira, hay que clasificar bien los audiogramas. Y lo que él dice es, mira, si hay una pérdida, menos de 25 es normal y pare de contar. Pero, si el audiograma es patológico, significa que podemos estar frente a un trauma acústico que tiene que ver con la pérdida de la conversación o una hipoacusia por ruido con pérdida de la conversación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el trauma acústico y la hipoacusia por ruido? Primero, dos características. La primera, el uno afecta a la conversación y el otro no afecta a las frecuencias de la conversación. Glokov te dice que además de eso, el trauma acústico afecta las frecuencias de 4000, 6000 y 8000, mientras que la hipoacusia por ruido afecta las frecuencias de 500,000, 2000 y 3000 que son las de la conversación. Pero también él te dice que si no cumple esta regla, podemos decirle que es otras alteraciones y son debidas, no debidas a exposición por ruido. Es decir, te dice, mira, esto es por algún químico y todo. Y él te hace una clasificación y te dice, bueno, si está por trauma acústico ¿es leve o es avanzado? Y si es hipoacusia por ruido ¿es leve, moderada o avanzada? Y esto se enseñó desde 1979 hasta que en el 2002 la volvieron a adaptar a la metodología de Glokov. Y Glokov lo que te dice es que tiene cinco tipos, que es hipoacusia inducida por ruido tipo 1, hipoacusia inducida por ruido tipo 2, hipoacusia inducida por ruido tipo 3, hipoacusia inducida por ruido tipo 4, hipoacusia inducida por ruido tipo 5. ¿Y cómo la clasificas? Depende el tipo de escotoma. Es de la escotoma es la caída. Y ya te lo voy a presentar, van a bajarse en pocos minutos, van a, les voy a poner un ejercicio práctico, lo están en la computadora, se descargan en el Excel y vamos viendo dónde se grafica y podemos ver qué tipo de hipoacusia es. Estamos de acuerdo. La hipoacusia grado 1 dice que es una pérdida, recuerden siempre la frecuencia de 4,000, 6,000 y 8,000. Empezamos en 4, menor a 50 decibeles. Si comienzas a sobrepasar el escotoma y es más de 55, entonces ya es un avanzado o tipo 2. Entonces tú cuentas en 4,000, ¿de acuerdo? Cuando veíamos estos, veíamos este ejemplito aquí, este. Entonces, ¿qué será? ¿Un tipo 1 o un tipo 2? Por ejemplo, este es un tipo 1, pero este podría ser un tipo 2. Entonces tú ya le pones, este es, este es, aquí dice solamente que es una hipoacusia leve. Pero si tú utilizas la metodología que lo pico, esta es una hipoacusia inducida por el ruido tipo 1. Y esta sí se encuentra normada en el 6 y 10. Ya sabes que es una hipoacusia inducida por el ruido tipo 1. Esta es una hipoacusia inducida por el ruido tipo 2. Esos, hasta aquí, son los que más vamos a encontrar. La tipo 3 y la tipo 4 tienen que ver cuando ya está comprometida una o más frecuencias de la conversación. Están conservadas una o más frecuencias de la conversación. Pero si están conservadas o están alteradas una o dos o están afectadas menor a 55, un 4. Si están todas más de 55, es un tipo 5. Aquí hay pérdida auditiva, aquí también hay pérdida, pero no son significativas, tanto en la 3 como en la 4. ¿Qué aquí están? Es como una crayola el método de Klokov. El método de Klokov lo que te dice es que tú tienes el cuadrante A, le sigue el cuadrante B, le sigue el cuadrante C, miren cómo baja, del cuadrante C baja al cuadrante D, salta al cuadrante E y luego al cuadrante F. Este es el orden que proponía Klokov, que decía él que todo va en orden. En el 2002 le modifica y aumentan los decibeles. ¿Qué significa? A veces ustedes encuentran audiogramas como estos, por ejemplo. Voy a poner solo por fines didácticos, voy a poner que se encuentre en 10, que se encuentre en 10, que se encuentra aquí, se encuentra en 20, aquí se encuentra en esto, aquí se encuentra así y aquí se encuentra así. Entonces, aparentemente este audiograma ¿qué sería para ustedes? ¿qué estamos valorando? Perdón, la simbología debía ser un circulito, ¿no? ¿Qué vía estamos valorando y todo? Aérea. ¿Aérea? ¿Qué? Aérea derecha. Aérea derecha, ¿no es cierto? Aérea derecha. ¿Y ahí qué significaría? ¿Que está normal o patológico? Normal. ¿No es cierto? Sería un audiograma normal, pero es falso porque te está diciendo que es un audiograma normal de una persona normal, pero que tiene una exposición previa al ruido. Mira, el escotoma se forma entre el mil y el cuatro mil. Es normal, pero tiene su exposición previa. aun cuando él es un audiograma completamente normal, te indica que él tuvo una exposición previa a ruido y que posiblemente utilizó un buen equipo de protección o se cuidó. Mira que no porque sea normal significa que no te revela lo que él estuvo expuesto. Mira otro ejemplo. puede ser que la persona por ejemplo en cinco esté en menos diez en quinientos y hay personas que están en menos diez. Otro que está aquí en mil está en cero y mira que acá esté en dos mil y nuevamente en tres mil viene acá y luego todo y me hace esta curva y esto usted dice es normal. Sí es normal pero le está indicando si está entre mil no si está perdón si llega a treinta no no porque está en veinte mira está dentro de los veinte es normal le va a poder decir que esté veinticinco está normal ¿qué te está indicando? Hay un escotoma que quiere decir que hubo una exposición no es cierto hay un escotoma y hay una exposición esto se ve francamente por ejemplo en las personas que trabajan en los call centers en los call centers pero claro como es médico ocupación human no más como dice normal normal ha de estar pero no ve que este audiograma me permite ver como una radiografía lo que le está expuesto ojo por favor ojo por eso es que él hace estas metodologías y hace estos cuadraditos en 1979 miren como cambia en el 2002 lo hace más pequeño porque significa que te puede predecir incluso que este trabajador ya tomaba antes se inyectaba a mi cena se tomaba a mi casina y te permite a ti ver incluso más la exposición a ruido su posible desenlace final me hago entender nosotros lo aprendíamos de este nosotros lo aprendíamos de este como para hacer pericia porque ya se hizo sordo aquí en la empresa no hasta ahí usted cuando pide el audiograma de ingreso pide a la vigilancia a los dos años o a los tres años luego pide la actual y usted le permite ver pero que el que le hizo la prueba le puso todo así porque así vienen todas las pruebas tan 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 cierto todo cero todo diez o todo eso eso es falso es una una falsa no son de diagnóstico no sirven esos audiogramas entonces ¿qué es lo que hace Clockoff en el 79 como yo les dije crea estos cuadraditos miren es un audiograma normal tanto en el A y B miren ustedes en este cae a la C ¿qué tipo de diagnóstico decíamos cuando estaba en este cuadradito C? y está en 4000 es un trauma acústico es un trauma acústico en 1979 ahora en el 2002 y se utilizaba hasta ahora es una hipoacusia inducida por ruido tipo 1 avanza miren ustedes está en el cuadrado de 1979 ahí era un trauma acústico avanzado hoy en el 2002 esto es ¿qué? una hipoacusia inducida por el ruido tipo 2 y ya está aquí si estaba en este que era reversible si está acá ya no es reversible estamos de acuerdo ahora hay algo que también ustedes tienen que tomar en cuenta no lo vamos a ver hoy día dentro de la literatura pero si ustedes quieren profundizarlo van a ver luego que existen unas ISO que le permiten a usted ver la proyección entre la exposición al ruido y la edad porque siempre están acompañados es decir las frecuencias de 6000 y 8000 a veces se van dando cuenta con una presbiacusia entonces hay que tener cuidado también es decir bueno tengo este gráfico conocido por ruido pero bueno que la tiene y te espera que hay una ISO donde te permite hacer una proyección de la pérdida encaminada tanto por la edad ruido ya voy a entender y bueno esa es la hipoacusia grado 1 y la grado 2 miren ustedes la grado 3 miren como ustedes automáticamente caen las frecuencias además de caer además de que ya caen las de 4000 y 6000 comenzamos a ver una pérdida miren como caen las frecuencias a nivel de la conversación este círculo que ustedes ven aquí es lo que nos hablaba del área de la conversación es decir si tú tienes caídas aquí dentro de este círculo de este óvalo de esta parte de esta delimitación se lo conoce como el área de la conversación si ya tienes una, dos o tres posiblemente estás en una hipoacusia entre tres y cuatro pero si además de tener las pérdidas de la conversación es una profundidad mira sigues cayendo más en 4000 estás en una 5 y sigues avanzando posiblemente ya esta mira no tiene el componente que marcabas de ese patrón normal te acuerdas cuando veíamos que en 250 en 500 700 había una pérdida ¿se acuerdan? cuando veíamos en esos dibujos entonces yo no puedo saber si es una perforación timpánica yo no puedo saber si era por por un tapón de cera pero si yo aplico el método de Clocop lo único que digo es que esta audiometría es una pérdida auditiva por cualquier otra cosa y mira lo bonito de Clocop te dice bueno ¿te acuerdas cuando veíamos la primera diapositiva? mira la primera diapositiva te decía que esta pérdida estaba bien el oído derecho y el otro izquierdo y era así la pérdida entonces de pronto es un mototóxico de pronto es una perforación timpánica de pronto es solamente un tapón de cera no sabemos lo que sabemos es que esa esa audiometría esa pérdida que está ahí no es por ruido y lo que la doctora Sandra decía de pronto es una hipoacusia de tipo conductiva pero más allá de esto es que nosotros necesitamos ver que enmascarar bien el nivel en el que nos vamos a ver ¿qué les ha parecido bonito? fácil difícil muy bonito a mí me encanta Clocop me encanta ¿por qué? porque Clocop te dice mira si tú utilizas la metodología de Clocop lo que vas a hacer es que los audiogramas cojas y los clasifiques en son normales o patológicos los que son relacionados con el ruido y los que no son relacionados con el ruido y los que están relacionados con el ruido ¿en qué etapa está? entonces ahora sí viene la magia vienen los ejercicios que ya lo vamos a ver entonces ¿qué es lo que pasa? por ejemplo le contratan a o sea Germán Germán va a una planta de tres mil trabajadores entonces Germán dice me hace el favor y yo necesito un presupuesto de ¿cuánto cobra Sandra por cada audiometría? unos 10 30 dólares ¿cuánto cobra Sandra pone a 10 dólares 20 dólares y dice tengo que hacer a tres mil usted le lleva eso al gerente ¿qué le dice el gerente? que no hay dinero no hay dinero está loca ¿cómo voy a hacer eso? entonces le dice mira Germán si hacemos eso nos sale como 30 mil dólares eso es carísimo hermano mira te pago un curso con ese man que habla por ahí ese doctor Molina que dice que enseña el audiograma te compro el audiómetro que vale 3 mil dólares te vas y te certificas y hace un tamizaje haces bien hechitas las audiometrías entonces Germán va agarrado su equipo certificado ¿y qué hace? camisa y dice a ver estos sanos váyanse para allá estos hay que sacarlos del ruido estos sanen tal 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 y esta pequeña población de estos 30 o de estos 20 tal le voy a mandar a la sanrita para que me devuelva y sepa qué es lo que realmente y entonces el gerente dice ñaño mira de los 60 mil o 30 mil ¿qué vas a ganar? estamos 5 y mira y diagnosticamos y cuántas personas dicen vea Germán contratado si yo yo si yo soy el gerente yo los contrato porque ustedes ustedes me vienen a decir que hay que hacer 3000 audiometrías a toditos yo no tengo presupuesto para todos pero si hago un tamizaje y digo mira esta audiometría mal tomada esa hay que repetir esta hay que hacer esta y presenta y luego les voy a enseñar una proyección en lo que ven contratado contratado eso es tamizaje por eso es que CLOCO es el método epidemiológico si usted es un médico nuevito le contratan para una empresa usted lo primero que llega escoge los audiogramas ¿no es cierto? y los mete en una base de datos en el sistema y va tamizando y luego va estudiando y dice a ver este es por esto y una vez que acaba comienzan los normales y si este era normal ¿no es cierto? pero ha tenido exposición por ruido ¿eh? mira viene y comienza a monitorear y a vigilar eso es hacer vigilancia epidemiológica eso es hacer salud ocupacional entonces el método de CLOCO sirve para eso para que usted pueda clasificarlos y verdad se nos fue la hora ya estamos nuevamente en la segunda hora algunos veo que están con sueño otros los veo entretenidos otros ya los perdimos de los 32 que teníamos ya se nos fueron 5 creo no no mejor bloquearon estamos 37 bueno les escucho Mariela te escucho alguna pregunta que tengas la había apagado Mariela no todo perfecto Juan Francisco ¿qué te pareció? muy bien Mariela Juan Francisco ¿qué te pareció? queda clarísimo cuando el paciente está está normal pero tiene una una presencia de ruido una caída y el trauma son como las dos cosas que me parece que son esenciales y que tienes que hacer a gran escala ¿no? porque posiblemente a ti te llamen Juan para que interpretes no solo una cosa hacer una cosa es hacer y otra cosa es interpretar y otra cosa es decirle mira estos están por ruido estos posiblemente son por la edad estos posiblemente son por algún químico mira estos están normales pero tienen el antecedente de dos mil y hay X número de cosas yo les puedo poner difícil hemos tenido casos de personas que son motorizados expuestos a ruido adicional van con el manos libre adicionales van con una moto expuestos a vibración adicionales a moto no es con todas las normas está expuesto a CO2 y a químicos a tolueno silenio y benzenos esas audiometrías cójense como con doritos ni se parecen ni llevan un patrón que el que podrían hacer pero ustedes con la experiencia con la experticia haciendo bien los audiogramas revisando al paciente van a poder llegar a tener diagnósticos más certeros entonces bueno ha llegado el momento de practicar y aquí está ahora de aquí es full práctica vamos a primero al pizarro un voluntario para ver si ha entendido luego les paso el el software de 1979 que practiquen primero lo del 79 y luego lo del 2002 ¿no es cierto? porque si no no me entiende preguntas doctor yo una pregunta este digamos que el paciente da caída en 3000 y en 6000 en 4000 no ¿qué qué caso sucedería eso? ¿por qué motivo sucedería eso? mira casi siempre la caída es en 4000 pero si lo que tú dices adicional tiene una caída en 6000 y en 8000 lo que acabamos de decir en 3000 y en 6000 en esas caídas y la caída no es en específico en el 4000 pues ¿no? en 4000 donde especificamos que va decayendo la audición pues ¿no? bueno difícil que pase eso y si pasa eso es porque tiene un componente micro y muy buena la pregunta porque Klokov dice que puede ser que tenga los dos componentes es decir que puede ser tanto por ruido otra alteración es decir que además de estar el ruido este paciente está expuesto a algo más lo que tú acabas de decir tiene 6000 posiblemente es un componente por presbiacusia pero adicional también en 3000 en un componente de ruido o posiblemente algún químico muy buena pregunta ok doctor gracias preguntas Germán y vas a hacer alguna pregunta Jackson solamente quería acotar con algo sería por eso muy importante el tema de la ficha audiológica en la que usted coloca si si es que ha estado expuesta a otro tóxico si es que ha tenido infecciones de los oídos si es que inclusive dentro de observaciones yo en la ficha le coloco si es que utiliza motocicleta y cuánto tiempo utiliza motocicleta que me puede dar alguna idea de qué es lo que está pasando en su audiograma una cosa que quería decir Jackson por ejemplo aquí donde donde yo vivo aquí en Nicaragua tal vez hace como unos 40 años hubo una una guerra enorme y duró muchos años alrededor de unos 10 años más o menos desde 1979 hasta 1990 y la mayoría de los pacientes que llegan al lugar donde yo trabajo a hacerse chequeos preempleo para puestos audiométricos por lugares donde hay mucha exposición a ruido ellos me comentan a mí que estuvieron expuestos a explosiones ya sea de minas lanzagranadas o la utilización de armas de fuego automáticas sin utilizar ningún medio de protección y son personas que estuvieron 2, 3, 4 años en el servicio militar y he visto las audiometrías que están completamente que son una locura por ejemplo ahí puedes hacer un bonito estudio porque ahí puedes ahí viene la estandarización porque es un método y dicen en este método encontramos estos audiogramas en tal o sea la idea es tener algo para que puedas clasificarlo Jackson como tú dices este por granada este por puedes ver un patrón que te puede decir ese está en grado 3 este en grado 4 este en grado 5 si o en otras alteraciones o tienen un componente mixto entonces clock off ya te permite tener como una línea de base como para que puedas decir bueno esto es lo que yo tengo que es la proyección a la que puedo tener no puedo decir este no me lo van a contratar porque de pronto está en fase inicial entonces tú le dices bueno está en fase inicial pero puede trabajar ya voy a entender porque se puede recuperar o está en grado 2 pero no tiene pérdida auditiva y tú le pones monitoreo cada 5 años pero le vuelves a ver hacer el próximo año y él te ha disparado sabes cómo entró pero algo pasó por lo general el ruido demora muchos años y si tiene una buena protección podemos tenerlo bueno vamos a trabajar en la plataforma les explico el deber desde aquí desde las 8 y 26 hasta las 9 ¿no? 9 y media ¿de qué hora es? 9 y 30 hasta las 9 y 30 tienen una hora para hacer el deber aquí es ya todos para ir practicando y van practicando conmigo ¿no? bien ustedes ingresan a la plataforma en la plataforma donde dice aquí hice taller práctico entonces bueno entran a audiogramas si no ya les mando los links tranquilos los que dicen que no ya no pueden entrar pues bueno tarea tuya leer la fisiología la anatomía dar la prueba ver un resumen generalidades de audiometría que ya vi ya les di aquí tienen para que puedan ver aquí cogen el modulito ingresan y dicen a ver voy a leer las generalidades si a mí no me gusta leer cojo y bongo aquí el link y ver el video del doctor Molina ¿cierto? si quiero hacer una práctica practico en línea cómo se pone errores al leer un audiograma es lo que yo les decía que hay un video para que puedan leer y ver cómo se lee un audiograma hay un caso de estudio si ustedes quieren estudiar y ver qué es lo que pasa con este caso de estudio este es un caso de estudio de una persona lo pueden practicar y al último tienen una pruebita pero vamos a practicar el caso 2 el caso del módulo 3 que es el método de Klokov si mañana vamos a ver el método STS estamos de acuerdo y veremos mañana veremos el STS avanzaremos bastante con lo que es el STS nos vamos a dedicar solo al STS y obviamente el sábado haremos una el cálculo de la periodo y la interpretación y el examen final ¿no? hoy era el día como más pesado pero obviamente mañana habrá que hacer una retroalimentación de todo lo que hemos visto la primera hora de todo lo que hemos visto hoy y veremos porque ya van a leer ya van a tener material nos van a saltar dudas como doctor mira qué te referías con esto o como qué pasa con esto tenemos una ronda de preguntas está dado ahí y si alguien quiere pues ya da esto y ya puede incluso faltar ya no ya pasé y el doctor ya está la prueba ya tengo hasta el certificado ya entonces ingresan aquí donde dice taller ustedes tienen aquí el método y aquí pueden ver la clase ¿no? el doctor ya les grabó la clase todo lo que yo dije está ahí grabado lo pueden volver a ver luego viene el taller práctico y es lo que vamos a hacer ahora en esta hora vamos a aplicar el conocimiento de CLOCOV e interpretar la audiometría de Don Pancho ¿qué es lo que van a hacer en esta hora? primero si no entendieron pueden mirar el video explicativo del profesor sobre cómo usar el Excel de la metodología de CLOCOV ya voy a explicar tranquilos tranquilidad y si no mañana lo seguimos haciendo segundo van a descargar el archivo aquí está el software de audiometría para que lo puedan descargar ¿sí? y por último vamos a trabajar en este audiograma y si quieren pueden descargar luego pueden deben yo voy a hacer este ejemplo de aquí ustedes van a darle aquí ejemplos y tienen todo este chicharrón de esto entonces aquí tienen ustedes el software descarguenlo en el software les recomiendo que lo pongan descargar como y descarguen completo para que no se les dañe la base de datos y en el Excel para que puedan ir viendo ¿estamos claros? ustedes lo pueden poner en línea también y ir clasificando entonces les va a dar ustedes no se acuerdan los cuadraditos cuadradito A cuadradito B cuadradito C cuadradito D E y F ¿se acuerdan? ¿qué es lo que van a hacer ahorita? solamente tienen que pasar los datos que tienen aquí al Excel y les va a dar automáticamente y luego tienen para hacer siete ¿estamos de acuerdo? Ana ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? descargar a ver los que tienen acceso díganme no sé si Tati creaste el grupo de audiometría para los que no puedan ingresar mandarles los links sí Doc el grupo es el que en el WhatsApp está como audiometría BT 27 de abril muy bien vamos entonces a ver ustedes van a descargar un Excel que les debe haber salido así ¿estamos de acuerdo? entonces aquí tenemos un prototipo de si lo quieren lo pueden usar si no no pueden poner logo de su empresa y los nombres la fecha la edad el cargo la empresa el tiempo de exposición el tipo de audiometro el serial el examen el nombre del médico y obviamente lo mínimo el mini test que debería tener un audiograma ocupacional recuerden como qué tipo de tapones utiliza si tapones borejeras si está expuesto a ruido según su percepción muy intenso moderado no molesto qué síntomas él tiene como y relacionados como consumo de tabaco lo que decía Jackson un servicio militar hobbies con exposición a ruido con lo que nos decía el doctor como estar en una moto cuánto tiempo exposición laboral a químicos muy importante si está expuesto a químicos infecciones del oído si ha tenido o no el uso de autotóxicos síntomas actuales es decir qué tiene él ahora si tiene que ha disminuido la audición si tiene que subir el volumen de la televisión hablar con más intensidad si tiene dolor en los oídos si tiene zumbidos mareos infecciones otros la van otra y obviamente aquí hay un error no es 75 sino 79 y la modificada que es en el 2002 pues qué es lo que usted va a hacer al principio vamos a ver un audiograma completamente vamos normal vamos a ver de los ejemplos que ustedes tienen que tener deben haber descargados estos a ver este no deben haber descargado estos pues por ejemplo ahí ustedes voy a escoger uno cualquiera al azar este ya pues qué es lo que ustedes tienen que hacer es pasar los datos que encuentran aquí a la computadora al excel a este que está acá pues por ejemplo por ejemplo digamos que usted hace un audiograma oído izquierdo oído derecho digamos que él escucha en 20 en el oído izquierdo escucha en 25 escucha en 25 escucha en 35 escucha en 45 escucha en 55 escucha en 65 y escucha en 70 en el oído izquierdo en el oído derecho en el oído derecho hace exactamente lo mismo si ven va escuchando va colocando aquí está en 35 aquí está en 45 es bilateral ¿no? en 55 aquí vamos a poner en 65 y aquí vamos a poner en 70 solo por fin de didácticos entonces ¿qué grado le pondrían ustedes? entonces pasó por el grado A está en el grado A pasa por el grado B está en el grado C miren posiblemente si ven ustedes está tanto en A B C está en el D y también tiene comprometido 1 2 y 3 posiblemente 1 2 ¿qué grado ustedes le darían? ¿qué le pondrían? una hipacusia ¿leve? ¿es una hipacusia leve? no no es cierto no es leve no es leve vamos ¿es una hipacusia avanzada? es moderada moderada oh no esta no es avanzada no es cierto no ¿es una hipacusia leve? no 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 es cierto algunos dicen podría ser bueno sí ¿es una hipacusia avanzada? no moderada es una hipacusia moderada aunque podría llegarse a ver si es avanzada luego veremos con el cálculo veremos si es 4 o vemos si es 5 pero si al ojo como decimos al ojímetro estaría entre una hipacusia moderada o una avanzada avanzada si queremos ver la teoría podríamos ver qué significaba estar en una hipacusia grado 4 ¿se acuerdan qué significaba estar en una hipacusia grado 4? porque abarcaba más las áreas conversacionales abarcaba otra frecuencia más aguda abarcaba frecuencias más más altas más agudas de 3.000 hacia 8.000 estaba la caída más pronunciada y eso acerca lleva a una hipacusia más más cercana a la severa claro que todas las frecuencias estaban en menos de 55 exacto vamos a revisar lo que dice la teoría ¿no es cierto? pues van aquí ustedes cogen la metodología de grupo y todo este material lo tienen que decir ya les mando vamos a aquí dice no decía que el escotoma bueno grado 1 no es grado 2 tampoco es grado 3 tampoco es dice grado 4 todas las frecuencias afectadas pero menor a 55 decibeles todas las frecuencias ¿están todas las frecuencias afectadas? no 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 todas las frecuencias afectadas pero una o más mayor a 55 esa tipo 5 no es cierto entonces es una hay 2 de moderada sí entonces ese ejemplo que yo acabo de poner es un ejemplo que les podría hacer dudar entre que es 4 o 5 la literatura siempre dice que penalizarle como lo más grave es decir si usted pone hipoacusia grado 5 nadie le va a decir que no porque sí pero si alguien me pone en el examen que es una hipoacusia grado 4 también le hago válido pero si alguien pone 3 2 o 1 si le ponemos 0 pero sí si ustedes tienen este caso como el que yo estoy penalícenle como lo madrad pues ¿qué es lo que tienen que hacer? aquí tienen la teoría este método de Clocco tienen aquí el tallercito descarguen el taller estos datos que están aquí páselos al exe si ustedes por ejemplo aquí no tienen lo que es 750 pueden sacar un promedio si aquí está 70 y aquí está 65 lo más común es que esté 65 es el promedio si está aquí entre 2000 y 300 parte del aparato conductor del sonido sí exacto aquí tienen ustedes el ejercicio ejercicio 1 2 y van poniendo ejercicio 1 y diagnostico tanto ejercicio 2 ejercicio y diagnostico tanto ejercicio 3 y diagnostico tanto ejercicio 4 y diagnostico tanto ejercicio 5 y diagnostico tanto ejercicio 6 y diagnostico tanto ejercicio 6 y vamos practicando lo que hemos visto ¿no? recuerden que también tenemos aquí por ejemplo la vía ósea la vía aérea recuerden que Clocco pueden hacerlo de la vía estamos aprendiendo vía aérea pero pueden hacerlo vía aérea y vía ósea ¿no? pero hoy ya quiero que hagan solo con vía aérea ¿estamos claros? y hacen el diagnóstico y ponen grado 1 grado 2 grado 3 grado 4 grado 5 y si no encaja en ninguno de estos ponemos otras alteraciones entonces cuando yo reporte pongo audiograma ocupacional utilizando metodología de Clocco diagnóstico hipoacusia oído derecho tanto porque puede ser que no sea bilateral en el oído derecho sea 4 y en el otro sea 5 puede ser también que pase eso ponemos bilateral hipoacusia grado 5 oído derecho grado 4 y izquierdo grado 5 lo que usted considere practique por favor practique la única forma de que usted aprenda esto es practicando si usted no lo hace ahora se va a olvidar ¿estamos de acuerdo? preguntas verán que tienen hoy para hacer eso tenemos hasta las 9 y media para hacerlo no me voy estoy aquí con ustedes preguntas alguien no entendió la tarea yo quería preguntar una cosa porque todavía no sé dónde encontrarlo dónde dónde está o dónde puedo encontrar la clasificación acá les mato ya les mato a whatsapp llevan las células ¿será que nos puede mandar el pdf de la clase ese que lo va pasando para poderlo imprimir? claro claro que sí ahorita estoy poniéndole en el whatsapp claro que sí doctor una pregunta este una audiometría de vía ósea este lado derecho izquierdo ¿podrán tener el mismo resultado la misma este indicación según el paciente cómo va levantando la mano o presionando el botón? sí 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 claro solamente es en la técnica al colocar la diarrea de mano pero él puede hacer la mano sí sí claro doctor una pregunta le escucho a Alina Alina sí yo he estado todo el tiempo entrando y saliendo porque ya lo pusimos en el chat en el internet internet full y se me cae todo el tiempo entonces estoy un poco ahora con esta parte del taller descargar los ejemplos el pdf si usted lo mandó lo tengo la mano ya les mando también el taller porfa porque no en intervalo he oído las cosas no he podido seguir ya gracias no se preocupen no se preocupen llevo años dictando el curso y me las sé todas listo ya está está el taller vamos a los ejemplos está el excel y está la materia está todo y también pues les voy a mandar las clases en youtube para que los puedan seguir viendo en el caso de que quieran seguir adelantando clase para mañana mañana vemos recuerden el STS no denise si le está gustando denise pincai una consulta una vez que terminamos de hacer los ejercicios y ponernos el diagnóstico tenemos que cargarlo en alguna parte y en la plataforma y si no lo tienen aquí y me lo mandan por ya les va a aperturar Tatiana una si es que quiero pueden hacer en el campus y no lo pueden hacer en otro lugar si ya lo tienen lo pueden mandar por aquí también no no hay problema luego vamos a hacer una revisión vamos a revisar si tenía o no tenía en inglés una consulta uno coloca en el ejemplo coloca ahí el diagnóstico si es uno dos tres cuatro cinco es correcto y recuerden de oído derecho y de oído izquierdo si abajo ustedes tienen una nota donde dice acá abajo diagnóstico aquí ustedes le colocan se me ocurre poner ejemplo uno ponen ustedes lado oído derecho tipo apusia inducida por el ruido tipo cuatro tipo cinco ya sí como algo así pero saben ustedes que están hola hola buenas noches tengo una consulta disculpe lo que pasa es que estoy tratando de graficar el primer ejemplo pero tenemos frecuencias por ejemplo de tres mil seis mil que no tenemos graficado en el cuadro y al momento de pasarlo yo al excel lo puse vacío y no se me está graficando sí ¿se acuerdan que les dije que tienen que hacer un promedio? es que tengo intermitencia en el sonido por eso bueno lo que había dicho es que si ustedes tienen ese problema hagan un promedio ya les ah ok 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 entonces ya listo con eso ya me ayuda muchas gracias por ejemplo tú aquí vamos a hacer el ejercicio ¿no? si por ejemplo no tengo no tengo seis mil le hago el promedio que se encuentra entre este entre setenta y sesenta le puedo poner sesenta y cinco el promedio ¿sí? ah ya perfecto perfecto la mitad toda la mitad exacto y por ejemplo está entre dos mil y este es cuatro mil y le veo aquí donde se junta posiblemente es en cincuenta ¿no? ya en el primero está digamos de ochenta y cinco a cuarenta le pondría a ver ¿dónde está? ¿el primer ejercicio? sí ya ¿en qué frecuencia? de cuatro mil a ocho mil hay una que está en en ochenta y cinco y la otra está en cuarenta ya aquí le ves que es la una en sesenta y por mucosa en la superficie le pondría sesenta sesenta y cinco sí entre sesenta y sesenta y cinco así es ah ya listo listo muy amable muchas gracias es donde más o menos es donde más o menos se une ¿no? ya perfecto mira se une aquí justo tienes aquí esta línea esta línea entrecortada es la de seis ajá sí tienes aquí y tienes el rojo se une exactamente aquí se une sesenta y cinco sesenta y cinco exacto listo listo muchas gracias ya me quedó claro no se preocupen yo estoy aquí para servirles la idea es que ustedes se ha entretenido esto ¿no? que lo hagan bonito porque si no eso teórico solo teórico eso es aburrido ¿no? y también les he subido a través de esta plataforma los debercitos ¿no? elión 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 también les he mandado por este medio ¿no? todo lo que hemos visto el día de hoy ¿no? pero ¿está interesante esto o está aburrido? doctora Sandra ¿y usted qué es otorrino? ¿qué le parece? ¿está aburrido esto? no, no está para nada aburrido yo he tenido problemas con la plataforma pero no es para nada aburrido está bien para ayudar a hacer un diagnóstico Juan Francisco ¿qué te parece? sí está bien lo que pasa es que mi problema siempre es la tecnología ¿no? ¿ahí lo das? ¿ahí lo das? bueno no se desanime que estoy por ayudarles ¿no? ¿ahí? ¿ahí? ¿ahí lo das? ¿ahí? ¿ahí? Doc, una pregunta. ¿Te escucho? Sí, Doc. Ajá. Creo que ahora voy a ver si me da tiempo porque me da pena que sea yo parece que la única que estoy con este problema. Todos los ejemplos que están en el otro documento que usted mandó. Es ponerlo acá donde dice en el PDF, diagnóstico. Uno, otro, con los valores que están por decibeles, por intensidad. Eso. Ya. Gracias. Es que he escuchado el intervalo y no sabía realmente. Sí, porque, bueno, a la larga ustedes podrían coger el audiómetro, ¿no? La audiometría, el audiograma y decir, este es grado 1, este es grado 2, este es grado 3. O sea, al ojo, cuando son expertos. Pero como todavía están aprendiendo, les hemos creado este Excel para que vayan viendo el grafiquito y la, cómo se va dando y dicen, ah, es esto. Me hago entender. Hay uno que me volvió a caer la, y aquí aparece internet full, no sé por qué me está pasando esto. No tengo ningún equipo a los lados. ¿De dónde, doctor, es usted? Estoy en Ecuador, soy cubano ecuatoriano, soy neurofisióloga, no pude ni presentarme. Hago toda la neurofisiología, potenciales abocados hasta el estado estable. Pero, claro. Todo, sí, sí, todo. Aquí en Quito, vivo en Quito. Hace ya nueve años que estoy acá. Ah, chévere, gracias. Intenté presentarme y ni eso pudo. Entonces, bueno, con el interés de la parte ocupacional, que así no la vemos en la especialidad. ¿Pero sí te gustó esta parte o no? Sí, por supuesto. Estoy hasta un poquito así disgustada porque no he podido seguir bien el hilo. No he podido. Todo el tiempo ha sido, bueno, puse en el chat todas las cosas que me he desconectado. Ya veo que no son solas, pero me quedo atrás porque no dejo de escucharlo. Pero te dejo el hilo donde están mis videos grabados para que los puedas volver a ver. Ya. Bien, gracias. Voy a tratar entonces de hacer el ejercicio. Gracias, doctor. Son todos los ejercicios los que le vamos a mandar, ¿verdad? Todos los ejemplos. Sí. Sí, porque mientras más practiques, te das cuenta. O sea, yo he puesto ejemplos para que no te olvides nunca. Y digas, ese es de eso. Ese es de eso. Posiblemente ni te acuerdes de la clase. Pero cuando vayas a la ejercicio y digas, esa es la perforación timpánica. Eso. Pero ¿por dónde se lo tengo que mandar? Discúlpame, es que estoy en la computadora y tengo como 12 pestañas abiertas. Una vez que resuelva, una vez que lo resuelva, ¿por dónde se lo puede mandar? Sí, en la plataforma lo puedes subir, pero si no puedes, me mandan, ponemos aquí en el foro y yo no voy revisando. No hay problema. ¿Cómo paso lo...? Lo ideal es que suban a la plataforma. Tranquila, que ya les va a crear la... Doctor, una pregunta. Exactamente, hoy día tendría que enviarse los ejemplos. Porque ahorita no cuento con una computadora, estoy con el celular y el celular no me permite editar el Excel. Bueno, procura hacerlo a mano, sigue practicando. Ya, ok. Yo lo estoy haciendo a mano, doctor, porque igual tengo el mismo problema con la computadora y el celular y no creo que lo pueda enviar ahorita. No importa, luego al último ponen, aunque sea a mano, ponen ejercicio 1, este, este. No pasa nada, ustedes sigan jugando ahí como el Excel. Doctor, me, me, tratando de, a ver, se me enredó todo porque entre tratar de, 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 de descargar uno, el ejemplo, descargar lo otro, completar la abusión, ahora, eh, de ejemplo 1, me perdí. Me, me perdí ahí entre los, el oído derecho cae a los 2.50 y ahí era el diagnóstico. A ver, resolvamos juntos el, el ejercicio 1, ¿ya? Ya. Sí, déjenme ver, ajá, mejor vemos ahí. Parece que ya me, se me fue otra vez, ¿no? Ya, vamos a ver el ejercicio 1, ¿ya? Ahí estamos en ejercicio 1, ya. Pero en un ratito que ya abro yo, y nos vamos a ver ahí. Ok. Aquí estamos viendo. No sé si se está compartiendo las dos pantallas o solo una. Solo una está compartiendo. Solo una, la del audiograma. ¿El audiograma lo va? La del audiograma, sí. Ejemplo del audiograma. Ya. Espérame un ratito que quiero intentar que se compartan los dos a la vez. A ver, no sé si me comparten las dos a la vez, no sé qué le pasa a esta computadora. Doc, inténtele cuando ponga compartir pantalla, pantalla completa, y ahí sí se le divide, usted mismo divide las pantallas y se ve todo lo que está en su computador. ¿Cómo pongo pantalla completa, dónde? Ajá, al momento de compartir, ¿no le das opción? Eh, solo me dice aquí, compartir me sale la, este. O sea, me sale esto. Ya, espérenme. Espérenme, entonces ya le digo que habiliten esa opción. Bueno, mientras nos habilitan eso, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente, ¿no? Oigan aquí, por ejemplo, aquí me dice que en 250, en el oído derecho, el paciente escucha en 85, oído derecho. En el oído izquierdo, en el oído izquierdo, se escucha en 70. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ya, hasta aquí algún problema? No. Ya. Vamos. En 500, en 500 en el oído izquierdo es en 65, y en el oído derecho es en 75. ¿Estamos claros? Sí. En 750 es en 65, y en el oído izquierdo es en 85. En el oído derecho es en 75, y en el oído izquierdo es en 65. Ah, no, de nuevo, de nuevo, por favor, de nuevo. En los 750, en los 750, en el oído derecho, en el oído derecho es en 75. 75. 75. ¿Ya? Y en el oído izquierdo es... 65. 65. Ya. Y en mil, es en 70. Ambos. Ambos. ¿Sí? Ambos, bilateral. Ambos. En 1500, bilateral. Igual en 1500 es bilateral. 80. Es 80. Es correcto, doctora. Muy bien. A veces les van a mandar los audiogramas así. Vamos. Es 2000. Es bilateral. Es 90. En 3000, es bilateral, es 95. 95. 95. En 4000, es 95. Ajá. En 6000, en el oído izquierdo... 65. 65. 75. No. En el oído izquierdo es... 75. 75. ¿Ya? Ajá. En 8000, en el oído derecho, es en 40. 40. 50 en el oído izquierdo. Y en el oído izquierdo es 50. 50. ¿Ya? Ahora vamos a graficar lo que ustedes me dijeron. Vamos. Por favor. Bien pueda. Oído derecho, ¿cuánto era? En 250, 85. 65. En 500. 75. 75. En 1000, 70. 70. En 2000. 90. En 3000, 95. En 4000, 45. 40. ¿40? 40. 95. 95. Sí. ¿Y 6000? ¿Y 6000? ¿Y 6000? 65, más o menos. 65. Yo ya dije cuánto, y en 8000, ¿cuánto era? 50. En 40. No, 50, dije ya, ajíjita, vamos. Vamos, oído izquierdo. Oído derecho en 8000, que era 40. Era 40, así es. 40 en 8000. Ya. Vamos, oído izquierdo. 40 y 50, era el primer ejemplo. Ya, vamos. Oído izquierdo. 70. 70. Ya, vamos. 65. 70. 70. 90. 90. No, 80. En 1500. Ah, bueno. Pero no en 1500, es 2000. Sí, sí, sí. En 2000. Es 90. 90, es verdad. ¿Ya? ¿3000? 95. ¿4000? 95. ¿6000? 50. ¿Y 8000? 50. No, no, perdón, perdón. 6000 es 75, más o menos. 75. ¿Ya? ¿Y en 8000? 50. Right. Ya, entonces, esta es la gráfica que está ahí. ¿Cómo ustedes pueden ver? ¿Podemos ver nosotros qué? Escucho. Esa gráfica, esa gráfica, ¿cuál era? ¿Cuál ejemplo, no? Disculpen. El primero. El mismo primero, el mismo primero que habíamos visto ya. Era 40 y 50, los 8000, ¿no? Ya. Bueno. ¿Qué clasificación le dan a este audiograma? ¿Será un trauma acústico avanzado? ¿No? No. ¿Está un 90? No. No. ¿No? No, 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 es un trauma. ¿Será un hipocasado 2? No. ¿No? ¿No? ¿Será un tipo 3? No. ¿No. ¿Un tipo 4? No. ¿Un tipo 5? Sí. Sí. Ya. ¿Podría ser un tipo 5? ¿No? 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 Podría ser un tipo 5? Porque tiene los dos componentes, tiene el componente del ruido. Lo que sí les puedo decir es que la edad, ¿sí ven? La edad no influye en este audiograma. Casi siempre ustedes cuando vean los descontomas, van a ver ustedes que se recupera. Es decir, hay el pico y la caída en 4.000, hay esta recuperación, pero en ocasiones hay este aplanamiento entre lo que es de 6.000 y 8.000. ¿No significa que tanto existe el componente por ruido como por el componente que se conoce la edad no es la presidencia, ¿no? ¿Sí? Es decir, si ven ustedes que el audiograma se recupera, la edad está muy bien. O sea, no tiene nada que ver la edad, es un componente netamente por ruido. Pero, si ustedes ven que además el 4.000 y el 6.000, o sea, el 6.000 y el 8.000 comienza a aplanarse, además de haber el ruido, también hay el componente de la presidencia, ¿no? Hay el componente de la edad. ¿Está quedando claro? Sí. ¿Sí? Toda la Sandra, ¿sí, no? ¿Estamos bien? Sí, sí, totalmente. Eso es importantísimo que ustedes puedan saber. ¿Ven el pico? Ustedes ven aquí en este audiograma, este audiograma que ustedes lo ven aquí, hay un componente por ruido. ¿Qué es el componente por ruido? La edad está muy bien, no hay presbiacusia. Pero además de haber el componente por ruido, hay otras alteraciones. Y hay una sordera que habrá que investigar. Bueno, les he ayudado con el ejercicio 1, ahora ustedes tienen que hacer lo mismo con el ejercicio 2. Eso ya lo habíamos resuelto, fue trampa. No, pues, no que bandidos que son ustedes, tiene que hacer usted para que aprenda, pues. No, usted dijo que seríamos el primero, ¿verdad? Entonces, ahí sí volvimos. Resuelto. Viste el primero, ya lo resolvimos, vamos. Vamos, practiquen el 2, ya. Vamos, ya mismo nos vamos. Ya mismo se acaba, ya son 9 y 10. 9 y media, cerramos el chat. Y mañana continuemos. Pero hagan, por favor, hagan. Háganle, háganle. Bueno, les voy a dar unos 5 minutitos de pausa activa porque no les di a la segunda hora. Y les vuelvo a ver unos 5 minutitos para ver cómo van con los ejercicios, ¿sí? Ok. La verdad es que se aprende más juntos. Sí. Ya. Ya me voy a dar ahora acá el doctor. Sí, no puedo. Disculpen, ¿me escuchan? Sí. Me gustaría hacerle una pregunta a las personas que ya han hecho audiometría. Y me gustaría saber si ustedes utilizan esta clasificación en su audiometría o es algo nuevo para ustedes. Para mí es nuevo. Para mí también es nuevo. Todos nuevos. En la parte ocupacional sí la utilizamos. ¿En dónde? En la parte ocupacional. Ocupacional. Esta clasificación, yo lo he visto. O sea, yo he visto audiometría ocupacionales, pero solo utilizan lo normal, hipoacusia bilateral, o ya sea derecha leve, moderada, severa, severa, y anacusia, pero reportada de esa forma y no como la estamos viendo actualmente. Hola, este, bueno, en mi caso solamente cuando se realiza este procedimiento es de vez en cuando según la empresa que lo requiera, porque no siempre todas las empresas lo requieren. Normalmente utiliza lo que todo ha indicado desde hace un momento, pero hay algunas empresas que van a profundidad y desean ese diagnóstico. ¿Qué es lo que se realiza? ¿Qué es lo que se realiza? Excelente. Examenes de carácter obligatorio tienen que realizarse una audiometría laboral y se realiza en Chile en el centro, en clínicas, que están contratadas por las minas, tanto nacionales como extranjeras. Pero es un examen de carácter obligatorio. Y por eso yo estoy tomando este curso, porque la audiometría que yo aplico es clínica y carece un poco lo que manifiesta el profesor con respecto a las especificaciones más técnicas. Y eso es lo que yo busco, esa parte más fina en el diagnóstico, como por ejemplo el tema del trauma acústico, como también la exposición a ruido. Y lo que me ha llamado la atención es el tema de la exposición en sonidos bajos, vale decir en 250, que podría decir, aparentemente es como normal, pero según los antecedentes que explicó el doctor, hay que tomarlo en cuenta cuando hay una baja en un tono, como por ejemplo un tono bajo 250, que es como el primero de las frecuencias conversacionales. Pues yo siempre estaba mirando para el otro lado, siempre miraba para los traumas, siempre los vi a nivel de enero. A dormir normalmente es donde yo me topo con los traumas, pero no le había puesto atención a lo que era de 500 Hz hacia 125, eso es nuevo para mí en este momento, completamente nuevo. Bueno, pues estamos para aprender, entonces, Juan Francisco, mira qué te ha parecido. Muy interesante, ¿no? Este es el primer método epidemiológico que se llama de CLOCO. Tiene su sensibilidad, tiene su especificidad. Mañana vamos a ver el STS, que es el cambio para las empresas anglosajonas, es decir, ellos necesitan dos audiogramas para hacer la parte comparativa. Vamos a ver ahí el factor de corrección que se lo hace tanto para la edad como para el género, ¿no? Vamos a ver esa proyección. Veamos cómo nos va mañana el tiempo para profundizarlo. Pero mañana, por favor, yo les recomendaría para este curso que tengan una laptop, una computadora, porque van a aprender mucho. Mañana vamos a ver estas proyecciones. Y el día sábado, es el último día, damos solamente cálculos y ya, se acabó, damos el examen y chao. Pero mañana volvemos a hacer una recapitulación con los compañeros que están por aquí, porque han participado, son 30, pero yo veo que solamente hemos participado con unos 6 o unos 7, ¿no? ¿Una pregunta? ¿Bien, que tienen el segundo? Casi, casi, casi. Edison, te escucho, Edison Pazmiño. Hola, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Disculpa por no presentarme. Bueno, yo, la verdad, no estoy igual que algún compañero por ahí, no tengo nada de conocimiento literal en esto, porque yo de profesión soy odontólogo. Pero, ¿por qué es el interés en esto, en el curso? Es porque yo soy gerente de, o dueño, digamos, de algunos centros radiológicos aquí en el país, en Ecuador. Entonces, entre nuestros servicios, nosotros queremos implementar también lo que es el servicio de audiometría, porque nos han pedido, nos han solicitado. Entonces, estoy por implementar, contratar gente. Obviamente, me interesa aprender un poco para saber sobre el tema y poder diferenciar de mejor manera. Mi pregunta va enfocada, no tanto a lo educativo, sino a lo legal. ¿Quién es la persona, legalmente aquí en Ecuador, que puede hacer, emitir los informes de audiometría para que sean válidos? Esa sería mi pregunta. Ya, verás. Hay tres formas que puedes tú hacerlo. Uno, la persona que hace la audiometría es un técnico. Es decir, una persona puede realizar la audiometría, desde colocar, hacer la inspección y coloca ahí. Con este certificado que te da la unión de, bueno, la, como si la accreditation te permite que tú puedas ser un prevencionista de ocupación. Es decir, que puedas hacer la audiometría y puedas emitir un diagnóstico prevencionista. Es decir, ¿el audiograma es normal o es anormal? Nada más. Acabo para de contar. Hasta ahí para, con esta certificación, independientemente de la profesión que tengas y todo. Bueno, obviamente debe ser algo de experiencia, ¿no? Ahora, en este caso que ustedes están viendo en esta interpretación de origen ocupacional, es para profundizar más, para dar un diagnóstico más certero, para ver si lo que tú estás teniendo el audiograma bien hecho, al realizado, y si está bien realizado, poder hacer una aproximación de el diagnóstico posible que pudiera tener. Entonces, la mayoría de las personas se inclinan a esto por eso. En tu caso, doctor, pues está muy bien, porque tú vas a tener, vas a ofertar un servicio de calidad. Vas a contratar a una persona calificada para que hagan. Y puedes contratar a cualquiera de los que ha tomado este curso para que tenga un buen diagnóstico o una prueba bien tomada. Pero, el alcance es el que te miran. La doctora, que tenemos aquí un atorrino, ya va a permitir hacer un alcance más grande, porque ella trae el punto de vista de audiología, más el punto de vista ocupacional. Y, por ejemplo, la doctora Recasen, ella puede incluso profundizar un poco más, porque ella te va a ver la parte, e incluso, si existe o no existe el compromiso neurológico a las estrellas potenciales. Entonces, ya podemos ver. Porque incluso muchas personas, doctor, les engañan, pues les dicen que les van a colocar los audífonos para que pueda escuchar. Les van a hacer un trasplante de cóclea y otras cosas más. Entonces, el paciente se ilusiona y no es así. No funcionan las cosas así. Ahí es donde ingresamos un equipo multidisciplinario para trabajar. Pero, mientras más personas estén calificadas en hacer prevención, es mejor, porque podemos detectar tempranamente estas contaminaciones ambientales, si es por ruido, si es por tóxicos, si es por químicos, y podemos prevenirlos. No sé si está claro. Sí, está claro. Muchas gracias, la verdad. O sea, algo que, haciendo una recapitulación, o sea, mientras el profesional esté capacitado y esté respaldado por su profesión, vamos a tener un mejor alcance de diagnóstico. En este caso sería así. Es correcto, es muy correcto. Muy correcto. Si tú tomas un curso y te pones ahí, pues, tu... para dar, está bien. Da el servicio, hace una de tamizaje, está muy bien. Es el alcance de la audiometría. Puede ser de tamizaje, pero bien hecha. Es lo que decía Juan Francisco, que es lo que da en Chile. Él quiere ampliarse, pero tiene que dar audiometrías de alta calidad. Pero él es un fondaudiólogo. Él dice, yo tengo que, ahora, guiado con mi conocimiento, voy a dar un diagnóstico un poco más profundo. Es un complemento a su profesión. Por ejemplo, Germán, él también ve, ya él es médico ocupacional, él profundiza un poco más al darlo. La doctora que es doctor Sino, profundiza más. Entonces, ya van viendo que existen más metodologías para hacer eso. Muchos de ustedes, de pronto, quieren hacer una pericia. Dicen, bueno, quiero ver si este audiograma era producido en mi empresa o tenía un componente ya previo de él. Entonces, comenzamos a ver, ¿se acuerdan? Incluso las audiometrías de normales que pudieran haber tenido ya un componente antiguo de exposición a ruido o de algún químico o por otro tipo de cosas. O puedes prevenir solamente viendo bien la audiometría. Pero si la audiometría está mal hecha, solamente vas a dar diagnósticos malos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿han hecho segundo ejercicio? ¿Cómo le salió? Vamos. Vamos a hacer el segundo y con ese terminamos, nos vamos a la casita. Muy bien, vamos. Vamos, oído derecho, oído izquierdo, perdón. 250, ¿cuánto? 20. Ya. 25. Ya. Ya. 45. Ya. 50. Ya. Y 55, el 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000. Corríjanme los demás si me equivoco. Ya. ¿Y el derecho? Vamos. 250, 20, 20, 20, 25. ¿Sí? No. El oído derecho es la línea roja. Sí. Pero está en 15, no está en 20. Ajá. Está en 15. 15, 15. ¿Cuál? Está en 15 el oído derecho. 250 en 15 y 500 en 15. 15. 700 en 20. 750 en 20. 25 en 1.000. Ya. ¿2.000? 2.000. 40. 40. En 3.000. 55. 55. 4.000. 65. 65. 65. En 6.000. 65. 65. ¿Y en 8.000? 65. Vamos bien. Pa. Muy bien. Entonces, miren ustedes que, aun cuando existe este pequeño gap, que es de 5 a 10 decibeles, no justifica que pudiéramos hacer una ósea. Ósea, ¿no es cierto? No es tan marcado, ¿no? Acá también existe un gap, pero no es marcado. Ustedes quisieran hacerlo, pudieran hacerlo, pero no. Se ve francamente, se ve, se ve a leguas, una simetría, tanto en el oído derecho como izquierdo. Obviamente, en el lado derecho es más marcado. Puede ser, porque no es mucha la diferencia, pero existe. Y podemos ver que, no es cierto, en el oído izquierdo, aquí tenemos que analizar por separado. Vamos con el oído derecho. El oído derecho, sí está un poco más avanzado. Pero, ¿hay el componente por ruido? Sí hay el componente por ruido. Pero miren lo bonito. Aquí ya viene el componente de la edad. Miren cómo se aplana de 6.000 y en 8.000 y no se olviden. Este es el componente de la presbiacusia. Aquí hay el componente de la edad. ¿Está claro? Sí. Tanto en el oído derecho como en el oído izquierdo. Entonces, este paciente, este paciente tiene una pérdida inducida por el ruido. ¡Claro que tiene una pérdida inducida por el ruido! Pero también tiene el componente de la presbiacusia por el edad. Ahora, ¿qué tipo de hipoacusia inducida por el ruido es? ¿Es hipoacusia leve? ¿Ni el oído derecho? Moderada. No, no es cierto. Puede ser una leve a moderada. Estamos en leve. Moderada. No me quedo en leve. Yo me quedo en leve en la... En el izquierdo. Y me quedo en moderada en... En el derecho, ¿no? Oído izquierdo. Ya. Leve. Y oído. Derecho moderada. Moderada, ¿no? Y ojo. Hay que investigar el componente de la edad. Que ya les voy a enseñar mañana. Sí. Ojo con esto. Mañana pregúnteme en esto de la edad. Pero no se olviden nunca esto. El aplanamiento en 6.000 y en 8.000. Componente de la edad. Tiene un componente para la edad. ¿Está bonito? Sí. Yo tengo una pregunta. Jackson. Pero tú nos mientes. Jackson, tú nos mientes si yo no tengo idea, no tengo nada. Y me haces que... Una hora de la clase. Y luego ahora está participando intensamente. Claro, porque... O sea, para eso me inscribí. No, lo que yo le quería decir es que... No sé si es que... Es mi teléfono en el que no se ve el ejemplo número 2. Una página en blanco. Tal vez por eso ellos y yo no coincidimos. Pero la página número 2, la que sigue del ejemplo, está en blanco. En mi teléfono. No, sí se ve. Está en blanco. Por eso tal vez cuando yo le dicté... Sí, aquí está completamente en blanco. Como puede ver. Entonces por eso no coincidimos. Disculpen, pero no se ve ese ejemplo aquí. Entonces yo me salté directamente al ejemplo número 3. Tal vez por eso... Tal vez por eso... No. Lo siento. Sí, hay que dársela. Sí. Válido el argumento. Una cosa más. Sí. Una cosita más. Me parece que en el ejemplo que estamos viendo ahorita en este momento, hay uno que está en 65, 65, 65. Sí. 4, 6, 6, 8,000. Y en ese caso, el here sería tipo 5. Así es, la más grave. Porque están en más de 55, excelente. Tenía esa duda. No, no, ya no hay dudas ahorita. Ya todo el mundo... Tengo la frecuencia de saltar, pero una o más... Tengo una consulta. Más de 55, decímosle. A ver, ¿alguien más? Tengo una consulta. Escucho. Hola, ¿sí me escuchan? Buenas noches. Sí. Escuchamos fuerte y claro. Tengo, no sé, me siento como un poco confundida. Recién conozco la parte modificada de COCLOT. Yo antes trabajaba con la antigua. Pero nosotros, traumas, utilizábamos las frecuencias 3,000, 4,000, 6,000. Si estoy mal, por favor, me corrige. Y las hipoacusias, 5,000, 250, 500, 1,000, 2,000. Entonces, al momento de clasificar ahora en la modificada, se me complica un poco entre las hipoacusias y los traumas. O sea, en el ejercicio 2, están tomando hipoacusia moderada y leve, creo que fue que dijeron. No. Mira, no te confundas. Cuando hablamos en 4,000, 6,000 y 8,000, estamos hablando específicamente en traumas acústicos crónicos, es decir, o ruido. Pero cuando ya te vas a 3,000 y te vas de eso, significa que ya es afectación al área de la conversación y ya no hablamos de traumas. Ya hablamos de hipoacusias. Ahora. Y para la clasificación. Es que, perdón, perdón, si interrumpo. Es que una cosa es la hipoacusia inducida por ruido, ¿verdad? Que nos está abarcando la frecuencia de 4,000. Y otra cosa son las hipoacusias en el área conversacional, que puede abarcar las frecuencias de 500, 750,000, 2,000 y hasta 3,000. Entonces, por eso hay que diferenciarlas, porque en esto nos estamos especificando en audiometrías ocupacionales y en hipoacusias inducidas por ruido o traumas acústicos. Es correcto. O sea, mira, para que no te equivoques, cuando estás en 4,000, 6,000 y 8,000, es un trauma, que también es una hipoacusia. Por eso, para diferenciarlas, es que les decimos trauma acústico. Y cuando ya esté afectándose en el área de la conversación, hablamos de hipoacusias. Pero en Clocov ya no hablamos ni traumas, y hablamos solo de hipoacusias inducidas por el ruido, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5, para no estar hablando y confundiendo. Pero sí, claro, antiguamente había esa confusión, porque alguien decía, ¿y qué es el trauma acústico? Es una hipoacusia. Y bueno, ¿y las otras hipoacusias? No son hipoacusias, claro. Pero el trauma acústico era en frecuencias de 4, 6 y 8. Y las hipoacusias neurocesoriales inducidas por el ruido estaban en las frecuencias de la conversación. Pero las dos son hipoacusias. Para diferenciarlas, las que se encontraban en las frecuencias de 4, 6 y 8, hacíamos traumas, y las otras hipoacusias. Hoy, Clocov dice, todas son hipoacusias, porque todas son hipoacusias, son pérdidas. Pero para no estarnos, que es trauma, que es hipoacusia, a ver, los traumas son hipoacusias 1 y 2, y las otras son 3, 4 y 5. ¿Se acabó? Sí. Es la región. Es la región. Es correcto. Traumas en la 1 y la 2. Hipoacusias. Bueno. Que son las que no están afectadas las conversacionales, la 1 y la 2. Bueno, les dejo. Ha sido un gusto. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. ¡Gracias! 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 Gracias.